El equipo de Portland Force que va primero en su liga, en la NWSL, que muy probablemente se clasificará. Ahí están los ánimos de Bixby, animando a su grada, para que ruja. Y empieza ya la final, la finalísima, Henry para Szilá. Szilá para Wendy Renard. Empieza el juego del Olympique intentando empezar desde abajo una propuesta para Endler. Se viene Portland, se viene Portland muy arriba para intentar hacer una presión alta y no permitir la salida del balón del equipo del Olympique. Tiene un reto impresionante, como ya superó al FC Barcelona. Jugando desde abajo el equipo de Portland, Kiuka, jugando hacia atrás. Buen cambio de balón en el medio campo del equipo de Portland, ahí está. Moviendo muy rápido el balón y recuperando Mallard para el equipo del Olympique. Ahí está Wendy Renard quitándose un poquito la presión desde arriba, buscando la presencia de Cascarino. Anden Donk. Balón en la medular para Olivia Moultrie. Olivia Moultrie de nuevo intentando liderar el equipo. 15 añitos tiene, y parece... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué balón de Olivia Moultrie! ¡Precioso! Ahí está en el medio campo, puede ser para Smith. ¡Sophia Smith intentando arañar un balón en el centro! La primera para Portland, que no quiere perder el tiempo y quiere llevarse este partido por la vía rápida. Arrancó y arrancó este partido en el primer minuto. Jack con tiro de esquina. Klingenberg va a tirar el tiro de esquina. Ojo que el balón va a darle arriba de llegar Smith. ¡Elder! Saca el balón con los puños. Y lo sacará Bandendonka, saca de vanga, quitándose un poquito el peligro y quitándose un poquito la presión que tiene encima del Olympique. Un poquito agarrotado el Olympique por la presión alta del equipo americano. Y está ahora mismo dominando todas las líneas de juego. ¡Fuera de juego! Fuera de lugar, el balón no lo pudo generar ningún peligro. La dorsal número 15, Pogarch. Ahí está Enler, buscando a Wendy Renard una y otra vez. La jugadora que se encarga de la salida del balón de su equipo. Internacional por Francia. Ahí está, moviendo el balón hacia el lado del izquierdo donde está Moroni, una de las protagonistas también del partido anterior. Que sale en la segunda parte para parar las internadas de Grahan. Y lo consiguió, vaya si lo consiguió. Ahí está Moroni de nuevo para Wendy Renard. No encuentra la salida clara. ¿Por qué? Porque Henry está totalmente presionada por Everett, que ha salido solo a presionar la salida del balón. Rocky Rodríguez, la jugadora costarricense del equipo de Portland, recuperando el balón de cabeza. Pateó al pie ahora mismo el equipo para recuperar el balón. Y un balón para amalar en el centro del campo del equipo. Buena diagonal ahora del Olympique de Lyon, quitándose un poquito la presión y jugando hacia arriba con Cascarino. Cascarino buscando a Berhojo. Puede ser la primera de ataque. Buen movimiento de Cascarino. Abriendo el balón hacia el lateral. En este caso, para quemar, ojo, balón al área, que puede llegar, bala. Hubo falta de ataque y por lo tanto la jugada estaba invalidada. Pero qué buen movimiento, qué buena jugada. Pudo ganarle el balón a Kiuca. Casi marca el gol, pero lo hizo en falta la jugadora francesa. Y por lo tanto el balón será para Portland Fox. Vamos a ver cuál es la salida del balón. Ahí está Sonia Bonpastor. La entrenadora del equipo francés. Y jugando desde abajo para Menges. Menges. Apertura para Kiuca. Kiuca en el lateral de la derecha. Buscando a alguien. ¿Quién le puede ayudar? En este caso lo encuentra en la dorsal número 11. Rocky Rodríguez, la jugadora costarricense. Representante latina. En este partido, en esta finalísima. De la cual saldrá la campeona del Women's International Champions Cup. Es una final, ¿eh? Esto es una final, así que poca broma. Recuperación de Sofía Smith que pierde el balón. Ahora en el medio. Buenísima apertura para Cascarino. Cascarino con campo. Ahí está trabajando hacia arriba. Apoyada. Intenta Klindenberg a poner. Se mete Cascarino hacia el fondo. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. O al menos buscar el paseo. Ojo, le puede salir el paseo. Ojo que el balón era al punto del área. Puede encontrar alguna compañera del Olympique. No es así. Y recupera el balón. Everett que recupera ya el balón a Pogart. Pogart buscando a Sofía Smith. Ojo, Sofía Smith que quiere ir con velocidad. Faltita técnica de Sofía que la vieron ahí a Smith. Wendy Renard se va al suelo y le recrimina la acción. Me encanta cómo empezó este partido. De arriba para abajo, atacando, defendiendo. Y ya oportunidad de esa gol. La colegiada del partido que va a tener mucho trabajo, me temo. Porque hay mucha tensión en este partido. Quieren ganar el partido las dos y están ahora mismo con dos posiciones tácticas muy parecidas. Vamos a ver quién consigue romper la lata y hacer el primer gol que meta presión a su equipo. Rival para poder ganar este partido que les va a costar muchísimo a los dos equipos. Intentaba progresar el Olympique por la banda. Pero no lo consiguieron y por lo tanto el balón se pierde en la medular. Se pierde en el área. Y será saque de puerta para el equipo de Portland. Se dispone a sacar Bixby. La cancervera del equipo de Portland. Ahora mismo con dos propuestas. La de Sauerbrun y la de Menges. Para poder sacar el balón y es hacia Menges. ¿Dónde va el balón? Continúa la apertura de Menges. En este caso para el lateral con Kiuca. Una y otra vez por la banda derecha buscando a Sofía Smith. Pero no le llega el balón. Va la presión. La atacante del equipo de Portland. Dos jugadoras intentando presionar a Ehlers. No lo consiguen. Recupera el balón. Salen. Pero vuelve enseguida el balón. Enrique es el primer balón que toca. Ahí está jugando. De nuevo. Caimán. Caimán hacia atrás para Cascari. No. Caimán. Intentando pasar el balón hacia el mediocampo. Ahí se está liberando muy bien el Olympic de la presión inicial con la cual había salido su equipo. Y por lo tanto ahora Morroni. Morroni avanzando. Tiene campo. Ojo Morroni que tiene campo para Malar. Malar en el centro. Centro Chutz que se envenenó un poco pero el balón no llegó. Y por lo tanto será nuevo saque de puerta para el equipo de Portland. Bixby. Con el balón en las manos. Sauerbrun y Menges. Las dos alternativas que tiene para sacar el balón en cualquiera de los dos lados. Trabajando ahora con Sauerbrun. Sauerbrun con autoridad. Moviendo el balón hacia el otro lateral. El de Klingenberg. Klingenberg sacando para Menges. Ojo mal balón. Lo puede recuperar. Malar. Malar es una ocasión muy buena para Malar. Tira Malar. Bixby. El posicionamiento táctico del Olympic es buenísimo. Prácticamente con dos pases hace una presión alta y consigue generar ocasiones. Ya lo hizo con el Barcelona. Y le puede salir aquí también. Impresionante la presión de la Olympic. Ahí está la recuperación de Salem para Olivia Moultrie. Ahí está intentando recuperar el balón. Muchas imprecisiones en el medio campo del equipo de Portland. Y por lo tanto lo recuperará de nuevo el equipo francés. Silla. Retrasando el balón para la portera. La cancerbera. Enler. Abriendo para Malar. Pero ese balón no va a llegar. Se va a perder. Y será saque de banda. Para el equipo de Portland. En las manos ahora de Kiuca. Ahí está Kiuca viendo a ver quién se le presta para jugar. Rocky Rodríguez. La jugadora costarricense que juega con Everett. Everett tiene que volver a retrasar porque hay muchísima gente. Hay muchísimas jugadoras del equipo del Olympic. Muy bien posicionadas. Que no permiten la evolución del equipo americano por el centro. Ahí está Menges abriendo el balón para Kiuca. Y otra vez intentándolo por la derecha. Sauerbrun. Sauerbrun abriendo ahora. Buena apertura. Moviendo para que Cascari no tenga que hacerse. Hacia atrás. Ojo el balón puede estar bueno para el centro. Pero no. Lo rechazó Wendy Renat. Ahí está trabajando de nuevo. Una y otra vez el equipo de Portland con Klindenberg. En la banda. Menges. Para la apertura de Kiuca de nuevo. Sauerbrun. En el medio campo. Ojo que ahora sí puede parar el pase. Pero no. Anima. En la afición local. Everett. Everett para Kiuca. Buen movimiento de Kiuca para hacer la apertura para Smith. Smith que pisa área. Ojo que viene el pase. Le dio las piernas a Wendy Renat. Y despeja Henry. El balón será para el Olympic de Lyon. Porque finalmente. El pie. Que bueno. Este es un partido casi igualado. Ves que los estilos son un poco parecidos. Creo que lo que hace la diferencia es que Lyon es más técnica. Tiene unas jugadoras que son extremamente técnicas. Como Machu y como Amandine Henry. Pero lo que tiene Portland Thorns es Olivia Moultrie y también Sofía Smith. Que apagan muy rápidas. La técnica de Olympique es verdad que es un poquito mejor. Y veremos si la entrada de McRuie que fue una de las estrellas del otro día puede hacer algo. Ahí está Henry. Todo el fútbol del equipo francés pasa por ahí abriendo por Amandar. Amandar que llega al regate y el balón que buscaba precisamente a McRuie. Pero no le llega el balón para Amel y será despejado por la zaga del equipo de Portland y tendrá el balón en una nueva ocasión para construir como Ronnie el equipo del Olympique de Lyon. Wendy Renard, la central de Lyon. He jugado contra ella y es dificilísimo porque es muy alta y el juego aéreo es increíble. Ha estado un Lyon desde el 2006. Ahí se va, perdona Melissa, se va a mener y puede meter el balón a la área y el remate. Buenísima. El primer balón que tocó McRuie y lo cuelga a la área para que lo pueda rematar Brun. Y a poco le sale un remate picado que es muy difícil de parar para la cáncer, Verá, pero muy atenta Bixby. Pudo tapar el balón primera ocasión, el equipo del Olympique. Buen centro de Madrid. Y bueno, Wendy Renard desde el 2006 en el Lyon y ha jugado 247 partidos con el Olympique de Lyon y 83 goles. Y Adrián, me imagino que muchos de esos goles son de cabeza. Seguramente, seguramente ahí está Malar que puede construir el ataque para el Olympique de Lyon. Ahora mismo creándole muchísimo peligro a Portland. Recuperación de Kiuca. Ojo que puede tener el balón a Henry. Henry que hace la apertura. Ahora sí, ahora sí. Cascarino, Cascarino intenta entrar. Ojo Cascarino. Bixby. Se está soltando el Olympique y está llegando al área con bastante claridad, al área de Portland Fox. Sí, sí, Cascarino tiene su mejor truco, que es la, en inglés, double, double, como en inglés se me olvidó también. Es una bicicleta, es una bicicleta de toda la vida lo que está intentando. Pero no le sale, no le sale esa bicicleta en el quiebro. Y aunque es verdad que se mueve desde atrás, no le sale, no le acaba de salir. Ahí está la recuperación del balón en falta sobre la apertura que intentaba Kiuca. Y el agarrón de Kiuca va a ser falta, que va a lanzar el equipo de Portland. ¿Ya te ha salido la palabra, Melissa? Sí, ya, mi mente está. Double scissors se llama en inglés. Double tijera. La tijera para el español sería, en español sería otra cosa. En el movimiento del fútbol es el remate ese, que se hace prácticamente semipicado, a media chilena. Ahí está Ménguez, abriendo el balón, en la banda. Para que lo haga Kiuca, que buen balón para Ménguez que tiene pase. Ahora puede ser peligrosísima para Portland. Atentísima la zaga del Olympique de Lyon para despejar el peligro momentáneamente. Y Andepo, Andepo con el balón muy abajo, intentándoselo quitar de encima. No quiere que sea córner y quiere forzar la falta. Lo intenta sacar, saque de puerta. Ojo que no, ojo que no. Y va a acabar siendo córner. Y va a acabar siendo córner. Muy bien la presión alta del Portland que saca Petróleo. De una acción que parecía que no tenía ningún peligro, ¿eh? Kiuca. Para Salen, Salen para el área. Buena despeje de Wendy Renard. Que está con muchísima utilidad en el centro. La defensa tira el balón en centro. Chut, Endler, se le escapó, pero ya estaba el balón fuera, ¿no? ¿O no? Oh, oh. Se equivocó. Pues parece que es córner. Vamos a ver esa repetición. Si estaba ya Endler fuera o no. Se queja la cáncer de la chilena. Una de las mejores arqueras del mundo. No hay repetición y por lo tanto nos fiaremos. Salen. Ángela Salen. Va a colgar el balón al área para ver si puede encontrar alguna rematadora. Hacia allá va. Y como no, Wendy Renard con muchísima autoridad sacando el balón. Ahora lo recupera Kiuca. Muy activa delante de todo el partido. Tira Kiuca. ¡Ender! ¡Madre mía! ¡Qué tiro! ¡Ojo que el peligro no ha acabado! ¡Córner! ¡Córner de nuevo! Oye, Kiuca, ¿eh? Vaya tiro se ha sacado Kiuca, ¿eh? Impresionante. Y la reacción de Endler también. Muy bien. A ver, la repetición. Sí, mira, se tapas de Endler. Otra vez. La mejor arquera del mundo. Vaya tajadón que se acaba de sacar la chilena para abortar. Un tiro de Kuica que se iba prácticamente dentro. Pero el balón al área. Ahora sí. Wendy Renard. ¡Ojo al rechace! Agobio para el Olympique en estos momentos de juego. Estamos llegando al minuto 15. Kuica. Mándalo al balón al área. ¡Ojo que puede encontrar una cabeza! Wendy Renard de nuevo. Aprovechando su altura. Está ejerciendo un papel en el centro de la defensa. Maravilloso. ¡Ojo que se lleva el balón Cascarino! Cascarino con muchísima autoridad. Buen regatito. Y ahora sí, ahora sí. Se puede ir. Se va a ir. Se va a meter en el área. Se va a meter en el área. Pero no me ejes. Al corte muy activa. Y le roba un balón cuando ya se estaba metiendo para generar una ocasión peligrosísima para el Olympique. Qué bien la defendió Menges, ¿no? Estamos llegando al minuto 15. De la primera parte. Con el resultado parcial de Portland. ¡Zor 0! Olympique Leona es 0. Ahí está Sofía Smith mirando que no se ha podido ir de Wendy Renard ni un momento. Menuda, menuda autoridad. La de la defensa. Ahí la tenemos en las imágenes. La central y capitana del equipo francés. Que está haciendo un trabajo impecable. Cuica. Atrás. El balón de nuevo para Sauerblom. Sauerblom con campo. Buscando en el lado de atrás a Klingenberg. Klingenberg de nuevo con Sauerblom. Sauerblom para Salem. Salem para Klingenberg. Klingenberg, ojo, qué buena la apertura. Afrejo. Buena la salida de Endler. Pero había fuera de juego. El balón que era para Pogart. No hemos visto mucho de Olivia Moultrie todavía. No hemos visto mucho. Calladita hoy. Es verdad. Es verdad. Un par de movimientos ahí en el medio. Pero está un poquito más pendiente de que el Olympique no salga hacia adelante en pases con Van Den Bonk. La verdad es una jugadora muy inteligente. Y le está ganando ahora mismo el terreno por experiencia. Balón para él. Presión alta del equipo de Portland que intenta. Se la quita desde arriba. Error ahora mismo de la guardameta. Ojo que ahora sí se la puede llevar Sofía Smith. Le ha dado el balón en el tobillo. Ojo que se ha hecho daño a Smith. Se ha hecho daño a Sofía Smith. Y por lo tanto, ojo, que va a pedir las asistencias. No. Ahora para Blum. Intentando construir el ataque del equipo del Olympique. Pero que se ha costado muchísimo la salida. Ahí está. Sauer Blum para Mendes. Mendes con recorrido. Intentando llevarse el balón a la derecha. Ahora sí. ¿A quién encuentra? Será Rocky Rodríguez que tiene campo. Intenta Rocky Rodríguez. Pero no se fía de ella misma. Portland intentó buscar un paso muy activo. Y se la quitó Cascarino. Ahí está Cascarino. El rey. Para Portland. Boroni. Sacando el balón. Lo recupera. Enseguida el equipo de Portland. Ahí está. Recuperando Everett. Y ahora sí encuentra Smith. Y ha recuperado. Ojo, el paso es bueno para Puga. Archon no llega. Y no encuentra el rematador. Y por lo tanto se perderá la ocasión. Recupera Caimán. Para el equipo del Olympique. Bien, nice. Por Lanzors intentando construir Everett. No llega al balón Henry. Un poquito más retrasada Henry. Que necesita tener un poquito más protagonismo. Para que su equipo pueda tener la salida de balón. Porque si solo están tareas defensivas. Pues pierde muchísimo el equipo del Olympique. Ahí está intentando recuperar el balón. Henry. Sí, pero no lo consigue. Y será otra vez en el monólogo de posesión. Que está teniendo en estos minutos de juego el equipo de Portland. Que está encontrando mejor posicionamiento en el campo. Se notan también las piernas del equipo de Portland. Mucho más activo y rápido. Claro, claro. Y por eso están en la mitad de su temporada. Mientras Lyon está en pretemporada. Y se nota ya después de 20 minutos que están un poco cansadas. Un poco cansadas. Recordemos. Con golito ahora estamos hablando de una final serie importantísima. Minuto 17. 0-0. El Kemar que mete presión al rival. Y por lo tanto cambia los esquemas de los entrenadores. Fuera del juego de Pogars. No te va a valer de nada la jugada. Entrega el balón. Para que lo juegue Endler. En el comienzo de la posesión que va a encontrar ahora mismo el Olympique. Lyonais. Para conseguir intentar iniciar una jugada. ¿A quién se la va a dar? A Silla. Silla intentando desde el inicio con Caimán. Caimán buscando para la derecha la apertura por la banda. A ver si es posible. En esa misma apertura se ha cambiado de la banda Malar. Por Cascari no. Pero recupera no hay otra vez el equipo. El equipo de Pogars. Ahora sí. La salida de Sophia Smith. Sophia Smith se planta dentro de la área. Puede ser el primero. Puede ser el primero. ¡Elle! ¿Cómo le aguantó la guardameta con un pie? ¡A lo guardameta! Que saben perfectamente aguantar hasta el final. Con la rodilla en el pie y una pierna tapando. Y no consiguió. Y dice, ojo a Cascari no. Partido de ida y vuelta. Cascari no que se mete dentro de la área. No puede pararle. En este caso salen. Ahora sí consiguen. La colegiada dice que no ha habido nada. Y Sophia Smith que se está intentando pegar con las centrales del equipo del Olympique. Para intentar ganar la posesión. Pogars. Perdón, Caimán intentando pararla por Pogars. Vean Malar cómo se ha cambiado la posición con Cascari. ¿No? Van a estar las dos interiores del equipo francés moviéndose continuamente para despistar a la zaga. En este caso Klindenberg. ¡Wow! Cuica. Estaba demasiado activa Cuica arriba. ¡Buen pase! ¡Ojo! Buen pase para Magri. Ojo que es la mejor jugadora del equipo del Olympique. Se mete Magri. ¡Marri dentro! ¡Marri dentro! ¡Con un que abro! ¡Madre mía! ¡Qué movimiento de Magri! Es una estrella. Es sin lugar a dudas una de las mejores jugadoras de Europa. Y qué movimiento ha hecho. Fíjense en esa repetición. Uno, dos, tres. Es toquecito, tiro y a poco entra. Bisbee arriba. A dos manos y con seguridad. Pero vaya, vaya, ¿eh? Siempre que le llega a esta jugadora. Técnicamente increíble. Y adiós. Eso fue un scissor en inglés lo que hablamos. Pero eso fue un single scissor de uno. Pero increíble la técnica que tiene Magri. Regate interior de la jugadora dentro del área. Aplicándose el balón desde su pierna de apoyo a la pierna de la izquierda para montar un tiro perfecto que Bisbee le responde con dos manos. Balón al área en el córner. ¡Ojo que llega Wendy Renard! ¡Ojo que puede llegar el remate del Olympique! ¡No! ¡Qué cerquita está el gol, eh! ¡Qué cerquita está el gol! Malar, que prefiere no echarla atrás y llevarse el balón hacia arriba a ver si gana el duelo. Gana el duelo Malar y se va a meter en el área y mete el balón. Y ojo que puede ser una buena ocasión para el Olympique. No llegó Brun. Perfecto trabajo de Bisbee, eh. Perfecto. Salió muy bien. Ahora está dando... Quiere calmar el equipo un poco, respirar aire, porque no han parado defendiendo a las de Lyon. Y lo necesitan. Recordemos que la guardameta Adriana France ha fichado por el equipo de Kansas. Y por lo tanto en el anterior partido jugó Selby Hogan, que fue la estrella porque paró los penaltis. Y ahora le toca a Bisbee, que venía haciendo los labores de titular en la liga de NWSL. Y en la verdad están respondiendo a las expectativas con unas atajadas extraordinarias. Recupera el balón para Salen. Salen para Mendes. Mendes jugando hacia atrás con Sauerbrun. La capitana del equipo nacional de los Estados Unidos que hace una diagonal de ensueño para la apertura. En este caso de Klingenberg que tira, pero no le sale. Centro chut que se fue directamente fuera. Sí, se jugó en ese centro, pero estamos viendo varias veces Sauerbrun con los diagonales a Klingenberg. Y eso me gusta, eso me gusta. Usualmente los centros de Klingenberg son fatales. Dos equipos con propuestas muy parecidas y por lo tanto van a confiar muchísimo de su trabajo en los laterales interiores para poder hacer entradas e intentar colgar balones para que los rematadores lleguen o al menos se queden en una ocasión en algún balón o en algún rechazo. Autoridad Henry en el medio campo que tira el balón para Wendy Renard. Wendy Renard. Haciendo la apertura de su equipo. Busca y prefiere la diagonal para Malar. Cambiada de banda que recibe con la derecha con buen control. Van den Bok. Ahí está haciendo la apertura para Caimán. También en la derecha vuelve para Malar. Malar buscando a quién se la puede dar. Escuentra Brun. Ojo Brun. La delantera del equipo. La referencia en ataque del equipo que prefieren ceder para Van den Bok. Caimán, Van den Bok. Al área. ¡Ah! ¡Y es! ¡Oh! ¡Medio gol estaba ya cantando con la entrada de Magritte! ¡Qué jugadora! ¡Qué jugadora! ¡Que le den la copa de la mejor jugadora del torneo ya! Porque desde luego entre el partido que hizo anterior y el que está haciendo ahora. Díganme una cosa que hace mal. Una cosa que haga mal Magritte. ¡Ninguna! Es una jugadora espectacular. Da gusto verla jugar. ¡Qué maravilla Magritte! Y viene ahora la presión alta. El equipo del Olympique. Ojo. Ojo. Que la puede recuperar Malar. Ojo que se está creciendo el Olympique. Esto iba por momentos. Parecía que el Portland Force estaba controlando el juego y no. Parece que el Olympique se anima. Estamos en una final. Estamos en una final y cada error manda. Balón ahora en error para Sofía Smith que puede montar la contra. Ojo que Portland es un equipo muy bueno que ya lo demuestra la NWSL. Con un resultado extraordinario. Ahora el pase es bueno. Para entrar el Klingembert. Y ojo que está esperando Rocky Rodríguez en el centro. Le puede llegar a Rocky. Despejó Morron. Y por lo tanto, la ocasión se queda en nada. Recupera Portland. Fuera de juego. Fuera de juego. En este caso de Klingenberg en la apertura de la izquierda. No, era Moultrie, perdón. Olivia Moultrie. Jugadora de 15 años. ¿15 años? 15 años. ¿Tú qué estabas haciendo a los 15 años? Uf. Buena pregunta. Yo te pregunto a mí misma también. Estaba jugando, pero no profesionalmente. Es increíble Olivia Moultrie. Buena pregunta. Desde luego no estaba jugando al fútbol al nivel de Olivia Moultrie. Probablemente en los recreos, pero no a ese nivel. Pero sí, la verdad es que con la autoridad con la que juega parece mentira que tenga esa gala. Y ahora estamos en el minuto 23 de la primera parte con el Olympique Lino. Es 0 por Lanzor. 0. En esta finalísima del Women's International Champions Cup. Ataca por Lanzor por la izquierda. Poga a Archo. Otra vez fuera de juego. Ojo que será buena para Smith, pero no. Fuera de juego. Ahora si esto no está dudando la asistente en ningún caso de levantar la bandera. Melissa. Uyes. ¿Está saliendo algún lado o no? Recordemos que Melissa Ortiz está también haciendo las redes sociales del International Champions Cup. Y de vez en cuando bajará a crear algunos contenidos directamente desde el campo. Lo podrán seguir y ver también. En esta tele innovación en la que pueden seguir las redes sociales y seguir la red de transmisión. Hemos hecho entrevistas buenísimas con algunas jugadoras. Las tienen que ver, las tienen que ver. Ha habido dinámicas divertidísimas. Tenemos entrevistas precisamente con Henry. Y también entrevistas con una de las jugadoras que está ahora mismo en el banquillo. Porque viene de los olímpicos y es una de las mejores jugadoras del mundo. Crystal Dan. Que puede que salga la segunda parte y disfrutemos de su calidad. Hasta el momento todas las jugadoras del Portland Zoo se están calentando. Por lo tanto, nos están proponiendo que Mark Pearson, el entrenador del equipo de Portland, va a hacer cambios en la segunda casi seguro. Ahí está el Olympique de Lyon jugando hacia atrás, hacia su portera. Wendy Renard. En este caso Moroni. Moroni que controla el balón con el pecho fantástico. Se lo paga a Malar. Malar se ha vuelto a cambiar de banda con Cascarino. ¿Lo ven? Así va a estar todo el partido. Intentando cambiarse de banda para que Wicca, que estaba subiendo demasiado, pues no permitirle las subidas que estaban haciendo por la derecha. Delphine Cascarino, una promesa, joven, talenta de Lyon y de la selección nacional de Francia. Y ha aparecido en 133 partidos con el Lyon y solamente tiene 24 años. 24 años. Estadísticas rompedoras. Y todavía lo que le queda. Mucho que hablar esta futbolista. Mucho que trabajar todavía. Una gran interior. Sí, es una atacante eléctrica que mueve loca las defensas. Es la lateral derecho, pero también sabe ver los huecos en el centro del campo y recibir entre líneas. Tiene una gran visión espacial. Y encarando es increíble. La colegiada que mandó repetir esa falta. Está ahora mismo intentando jugar Sila. Con alguna compañera, pero se le fue directamente fuera. Y el balón será por Lanzors. Por Lanzors. Albajo, capitana Sauerborn. Sauerborn buscando a Mendes. No, prefiere hacer el quiebro. Y buscar en este caso a Salen. Salen para Mendes. Mendes con recorrido, mirando a ver a quién se la pasa. Ahí está Mendes con el balón en los pies. Apertura a Karakubika. Ahora sí, muy tapada por Malar. Recupera el balón con Marie Malar. Malar se la lleva, Malar se la lleva. Fantástica. Al corte. Salen. Intentando hacer la contra. Ojo que llega el balón. Olivia Moultrie. Olivia Moultrie. Se va de una. Se va de otra. Intenta ver cuál es el pase. Al final se la deja para atrás. Está el por Lanzors ahora. Pisando el área del Olympique de Lyon. En una zona muy peligrosa. Balón para Salen. Ojo que le sale el quiebro. Es para Pogarch. Perdón, para Klindenberg. Klindenberg intenta hacer el balón. Pero hacia atrás. Se va a abortar la ocasión. Salen. Salen que está buscando qué. Para Pogarch. Fuera del juego. Una y otra vez. Entra Pogarch. Y no fuera del juego. Bueno, los Portland Thorns están tratando de encontrar los espacios desocupados. Pero ha sido difícil, ¿no? Porque Lyon con la central. Wendy Renard organiza bien la línea defensiva. Veo un poquito retrasada a Henry. Y que eso hace que no entre tanto en la creación del juego de su equipo, sino solo en las labores defensivas. Y eso le perjudica al equipo. Sila. Sila recupera el balón. Ahora para Cascari. No. Cascari no un poquito retrasada. Pero se da. Tiene muchísimo recorrido. La futbolista francesa ahora hace apertura para Brun. Brun que la busca. Ahí la encuentra. Otra vez para el área. A ojo que va para el canal el balón. Puede entrar Malar. Puede entrar Malar. Puede entrar Malar. Y se la va a encontrar Malar. Se la va a encontrar Malar. No. Rectificó Menges. Y pudo destacar. Y echa el balón a Olivia Moutry. Saca el balón jugado con su compañera Krengeberg. Krengeberg buscando a quién. A Olivia otra vez. Otra vez para atrás. Buen trabajo el de Olivia siempre. Haciendo el pase correcto. Ahí está Pogarch intentando ayudar a la presión. Porque la ha recuperado el Olympique. En este caso Van den Boeck. Que está en todos lados siempre. La jugadora del medio campo del Olympique de Lyon. Ahí está. Recuperando ahora por Lanzors. Muchas imprecisiones en el medio campo. Recupera el balón para... ¿Quién? Para Magry. Magry haciendo apertura para Morroni. Morroni buscando a ver en el área. A ver a quién se la pasa. Ahí está de nuevo Harry. Magry. Magry se tira para atrás. A Wendy Renard intentando aliviar un poquito una presión. Está trabajando muchísimo los dos equipos. Ahí está Magry parando el balón. Va a tirar para atrás. Sali. Sali buscando a Caimán. Efectivamente. Va para Caimán. Y vuelve a Caimán a buscar a Cascarino. El equipo del Olympique juega de cabeza prácticamente. En un partido que está siendo trepidante. Apasionante. Vida de vuelta. Veremos qué pasa. Caimán al área. Ese balón si va al área va a ser una ocasión para el Olympique. Ojo que le sale. La entrada para Cascarino. Cascarino al centro. Sauerbrun. Y autoridad de la defensa americana. Bastante buen partido. Estamos viendo de lo que es el toque. De lo que es la tensión de una final. Que se está viendo aquí. Se está viendo y se está sintiendo. Este partido del Women's International Champions Cup. Que va a determinar quién es el equipo. El mejor equipo del mundo del fútbol femenino. ¿Será un equipo europeo o será un equipo americano? ¿Cuál crees, Melissa? Ahora que llevamos 30 minutos. ¿Quién crees? Es difícil, es difícil. Voy, voy. Por ejemplo, me gusta Magri tanto como jugadora que León para mí es el mejor. Estoy de acuerdo contigo. A mí es mi... Cascarino también. Sí, la verdad es muy buena. Pero yo Magri tiene algo especial. Reconozco que para mí, no sé, esos movimientos que hace tan inteligente es una jugadora en el medio campo. Y que lleva tanto peligro cada vez que hace algo. Es que son jugadores diferentes. Y está jugando medio campo cuando usualmente está de lateral. Efectivamente. Puede jugar de interior, puede jugar de lateral, puede jugar delantero a centro. Puede jugar para el delante de todo. Pero eso está ahí como de medio punta porque al final es donde más puede hacer daño. Ahí va la presión Magri. Menges. Menges sacando el balón, intentando para Olivia Moultrie. Ahí está Olivia Moultrie que hace una diagonal muy buena buscando a Sofia Smith. Pero no, Wendy Renard y Endler siempre están atentas las dos para parar las internadas de Sofia Smith. Está Wendy de cabeza aprovechándose su gran altura. Se la da para Morroni. Morroni que llega para salvar el balón y el balón no se va. Eso es falta clara de Malart. Están reclamando la tarjeta para Malart pero la colegiada no la va a señalar. Presión de McPherson diciendo oye que ya lleva dos, oye que ya lleva tres. Y siempre está tapando la salida de Cuica por lo tanto lo tienes que parar. Pero la colegiada se mantuvo en su sitio y dijo todavía no hasta que yo lo diga. Ahí está la apertura para Cuica pero va a llegar Morroni. Ojo no, se la lleva Cuica, se la ha llevado muy bien Cuica. Ojo le ha robado la cartera. Puede el balón al área. Pogar casi. Madre mía que ocasión hubiera sido un golazo en ese tiro por plancha. Que si llega se cuela seguro. Si la toca con la frente ni Ender ni ningún guardabeta en el mundo puede parar eso. Pero no, no fue gol, no fue gol. Miren la repetición. Miren cómo vuela Pogarch. Miren cómo vuela Pogarch. Pero no fue gol, no fue gol. Ahí está el Olympique empezando, quitándose un poquito con el balón el susto. Que es como mejor te puedes quitar los sustos en el fútbol teniendo el balón. Ahí está la recuperación para Vanden Dock. Vanden Dock echando para atrás. En este caso Cascari no, Caimán quitándose el balón de encima. El balón lo va a recuperar Rocky Rodríguez. Rocky Rodríguez intentándole. ¿Para quién? Para Olivia Moutry. Que la tienen que derribar. Hay que acordar que la banca de Portland Thorns es buenísima. O sea, falta Kristen Sinclair, falta Lindsey Horan, falta Crystal Dunn, Taylor Porter. O sea, las jugadoras que están en la banca, que se están calentando, que tal vez van a entrar en la segunda mitad. Esto va a cambiar el partido. Es que Melissa da miedo, ¿eh? Da miedo lo que tiene el arsenal que tiene Portland en la banca. Es que con tres cambios, amigo, que esto cambia, ¿eh? Hay que tener aquí cuidado. Vamos a ver ese balón al área. Mano arriba. A la diagonal al área. Va a despejar Enric con muchísima autoridad. Pero el peligro no ha acabado porque le cae a Salen. Salen que está buscando a quién, a quién, a quién. Va a tener que retrasar. ¿Para quién? Para Menges. Menges que intenta hacer una zancada larga. Se empone para el pase. Ojo que puede entrar ahora mismo. Buscan el pase. Ojo que puede caerle. Si le cae fuera de juego. Fuera de juego y no vale el gol. No vale el gol. No vale el gol. No vale el gol. Están celebrando igual. No lo canten. No lo canten porque levantaron una hora antes del remate de Pogart. Era una buena jugada. Hay que reconocerlo. Y era fuera de juego. Si era fuera de juego. Fuera de juego la entrada de Everett. ¿Quieres verlo otra vez, no? No te ha convencido, ¿no? No, a mí sí, a mí sí. Eso está bien. Yo sí que creo que ha sido, fíjate. Creo que Everett estaba un poquito adelantada. Pero muy buena entrada, muy buen control. Y la verdad es que hubiera sido una jugada especial. Ahora Portland se está quitando un poco, se está soltando un poco la presión del Olympique. Esto va por barrios. Esto va por tramos. Partido de ida y vuelta. Ojo, aquí recuperando el balón. El equipo de Olympique se la quita de miedo por Ronnie. Y al final la vuelve a recuperar. Ojo que se la puede llevar. Bien en la recuperación. Rectificó el problema y Mallard intenta quitarle el balón. No lo pierdas ahí, Mallard. No lo pierdas ahí. Bordone se lo quita de encima. No puede salir el Olympique. Y presión del Portland muy alta. Que puede tener consecuencias en alguna oportunidad. De momento, cinco tiros a puerta del Olympique. Y tres de los Portland Zors. Minuto 33 de la primera parte. Portland Zors 0. Olympique Lina y 0. Bueno. Faltita. Faltita sobre Everett. Faltita peligrosa, ¿eh? Sí, peligrosa. Un buen centro de esta posición puede ser muy, muy, muy peligroso. Y especialmente con los centros de Klingenberg. Klingenberg, que ni se lo pensó. Dijo, esta es mía. Yo la voy a colgar. Y la voy a colgar para que alguien pueda rematar. Wendy Renard está organizando su defensa. Recuerda, les avisa. Les dice que aquí estoy yo. Que es el balón mal punto de panalte. Y la voy a despejar yo. Como ha despejado las 37 oportunidades anteriores. Chila a otra central. Hoy no está Sombach en el medio centro de la defensa. Ahí va Klingenberg. Está mirando. Aplauden a grada. Los fans están volcados. Y esperando el gol. Vamos a ver cómo va el balón al punto de penalti. Aquí va a ir al punto de penalti. Ojo, una cabeza. Wendy Renard. Wendy Renard, como siempre. Bogarch dentro del área. Una ocasión no ha acabado. Ahí está Menges intentando hacer la apertura. Pero no. Va a colgar el balón. Va a colgar el balón. Puede ser buena. Enler. Autoridad. Tanto de Wendy Renard como de Edler. La verdad es que me da una pareja. Me da una pareja entre la portera. Y la central es que es espectacular. Es que yo no sé cuántos goles van a recibir en Europa. Pero si está en este nivel, poquitos. 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 Especialmente en la liga francesa. Y creo yo en UEFA Champions League también. Y por eso ficharon a Edler de la PSG. Al final es falta. En un movimiento táctico de Magritte. Excepcional. Para habilitar a Andendok. Que al final la tuvieron que derribar. Está un poquito alejada. Pero ¿crees que puede ensayar Henry ahí el tiro? Un mal ensaya. Es un poco lejito esa. Un poquito lejito. Sí. Derribaron a Brun. A la delantera. O Magritte puede ser. Magritte. Magritte es increíble tirando. Tiro Rives. Eso sí. Un poquito alejada. Vemos en la imagen a Paul Fierro Rives. Animando a Bigsby. Y a la guardameta de Portland Zors. Que va a recibir ahora. Un tiro peligroso. ¿Y quién va a ser? Morroni. Va Morroni. Parece que va a intentar ensayar. Me recuerda. Ahí a esos laterales izquierdos ilustres que tenían gran tiro. Aunque no. Parece que va a buscar el paso interior. Un poquito alejado al punto de Benanti. Tirándolo a la cruceta seguramente del área pequeña. Pero intentar buscar una ocasión de algún balón perdido. Y algunos de los atacantes que se van a disponer a la entrada. Puedan llegar a ese balón para generar una ocasión de gol clara. A ver cómo la pone Morroni. Ahí está Morroni. Juga desayada. El balón que la cruce. Está perfecta la jugada. Está perfecta la jugada. Abrun. No puede llegar al remate. Ahí está Renard. Renard en posiciones muy adelantadas. Se intenta llevar el balón hacia el área. Lo abre para Vandenbock. Vandenbock intenta llevársela. Pero se tira perfectamente al cruce. Salen. Y recupera el balón en Portland. Ahora se da saque de banda para Olympique. Bien defendido por Portland. Salen está jugando muy bien. La contención del equipo de Portland. Angela Salen tiene muchos años. Es veterana de la liga estadounidense. En WSL. Pero mucho recorrido en varios equipos de la liga. Ahí está precisamente recuperando el balón. Para echarlo atrás hacia Sauerbrunn. Sauerbrunn. Que tira el balón para arriba. Intentando buscar una compañera. Pero no lo encuentra. El Olympique está ganando ahora Cascarinó. Cascarinó que se va a meter en el área. Se va a meter en el área. Ahí está pisando el área para buscar una posición que pueda ser de penalti o de pase. A ver. Intenta tirar el tiro para atrás para Caimán. Pero no la encuentra. Se le queda un poquito atrás el balón. Vuelve a buscar a Cascarinó. Hacia ella va. Vamos a ver si puede superar su marca. Pero no. Autoridad de Sauerbrunn. Y no la pudo superar. Y por lo tanto, el balón será saque de banda para el equipo del Olympique de Lyon. Concentración de Bixby. La guardameta del equipo de Portland Force. Hasta ahora 0-0. 1.37. Ya regreso. Voy a hacer contenido en la cancha. Y nos pueden seguir en arroba ICC Women en Instagram y en Twitter. Y también arroba International Champions. Ojo que está en el Olympique. Gracias, Melisa. Ya te vemos a continuación de la segunda parte. Está el Olympique intentándolo. Ojo para Malar. Malar que va a colgar el balón. Lo cuelga bastante bien el balón. Que le llega perfecto a Cascarinó. Puede tirar. Puede tirar y puede ser gol. ¡Uy! El balón se iba afuera. Pero Menges despejó. Y afortunadamente para ella y para Bixby y para su equipo lo despejó por encima del travesaño. Y será córner. ¡Vaya susto que se ha llevado la grada de fans del equipo de Portland! ¡Vaya sustito! ¡Vaya, vaya! Yo la he visto dentro en ese despeje. Así entraba. Y Brun también. Por la cara. Fíjense la cara que tenía Brun. Se le llega a ella también. ¡Dinamita! Pero ha sido el primero del Olympique. Pero no ha sido. Vamos a ver en el córner. Si puede irse el equipo francés al descanso con una superioridad en el marcador. Que de momento están empatados. Balón al área. Al área donde duele Bixby. Ha podido ser falta pero no. ¡Henry! ¡Alta! Se quedó la ocasión en nada. Al final era Caimán la que le quedó el balón en el suelo. Pero no pudo anotar el gol. Disparó ligeramente alto. Ligeramente suave. Por lo tanto no parece que hubiera demasiado peligro al respecto. Bixby al saque. Prefiere balón largo. Que lo gane Rocky. ¡Buen Rocky! Lo gana Ojo Pogarch. Ojo Pogarch. Se lo deja para Smith. Smith. ¡Renard! ¡Al corte Renard! Al corte Renard. Pero la jugada tenía bastante peligro. Ahí está Kaskarino. Que va a buscar la diagonal. Diagonal perfecta para Malar. No le llega a Malar porque enseguida lo corta el equipo de Portland. Ahí está la recuperación de Rocky Rodríguez que intenta hacer una apertura pero no le sale. Se tira al suelo. Recuperación del balón de Wendy. Enri. Enri para Malar. Malar que ya está intentando encarar a su marca. Nuica. No le sale. Ojo sí para Morroni. Morroni puede tirar y mucha gente del Olympique en el área. Puede ser el gol. Puede ser el gol. Ahora sí Kaskarino tiene el tiro, tiene el tiro, tiene el tiro, tiene el tiro, tiene el tiro. Se perdió. Se perdió lamiendo el poste. Qué bien lo hizo la jugadora francesa. No paró. Miró. Vio dónde la iba a poner. Y se le fue por un milímetro. Morroni. Ahí ha estado el gol. Ahí ha estado el gol. Antes del descanso. En un partido trepidante. En un partido precioso que nos están brindando las francesas y las americanas de Port Lanzor. Las francesas del Olympique de Lyon. El equipo más laureado de Europa. Cuanto uno de los mejores equipos del mundo. El que más apostó por el fútbol femenino. Todo hay que decirlo. Que ha sido completamente un éxito de equipo. Ahí está intentando. Olivia Moultrie. Está a un nivel altísimo la jugadora. Con lo jovencísima que es. Y compitiendo con las mejores. La verdad es que la ves jugar y no te crees. Primero que tenga 15 años. Y segundo que apenas haya jugado como profesional. Porque es espectacular los movimientos que hace la autoridad. El manejo y la experiencia. Es que lleva jugando. No decir desde los 10 años a este nivel. Pero claro. Es que es increíble. Es que es muy joven. Un nivel altísimo el de la jugadora de Portland. En el medio campo. Vamos a ver si Portland puede devolver. Esa presión que le estaban metiendo Olympique en forma de ocasiones. Y este balón al área se convierte en una para ellos. Y así quitarse un poco la presión que están recibiendo en las jugadoras francesas. Ahí va el balón. Wendy Renard. Al área. No lo consigue. Ahora lo despeja. Ojo, go, go. Lo despeja mal. Pogar. Se hace un lío Renard. Al final lo consigue despejar Caimán. Y monta al ataque el equipo del Olympique. Balón largo para Mascarino. Ahí está intentando el regate. Qué buen balón. Qué buen balón. Qué buen balón para Magri. Magri en el área. Qué buen recorte ahora. Sí. Uy. Sewell-Brun. El peligro no ha acabado. El balón para Valar. Despeja finalmente Everett. Está sufriendo el Portland. Está sufriendo el Portland. Ojo, Sofía Smith. Ojo, Sofía Smith que se va. Se marcha. Se marcha de una. Al corte. Sila. Y acabó con la arrancada. Qué potencia tiene Sofía Smith cuando pilla esa carrerilla. Es espectacular. Pero es verdad que estaba de más. Ha recuperado el balón demasiado lejos de la portería rival. Y ya la arrancada se le quedó un poquito, un poquito corta. Y Sila, que es la que tiene el balón ahora, consigue la recuperación del balón. Qué buen balón. Casi en semifallo. Ojo que este partido es guía y vuelta. Y lo tiene ahora. Cascarino en área cambiada para Valar. Va a ensayar Valar. Alto. Era muy difícil lo que intentaba la jugadora francesa. Pero hay que intentarlo. Claro que sí. El fútbol es de tiros a puerta. Y este no ha ido muy a puerta. Que se diga. Pero bueno, lo ha intentado. Lo ha intentado. Jugadora en el terreno. Jugadora en el suelo. Permite la entrada. Las asistencias. Es Pogarch. Se duele del tobillo. Aprovechan las jugadoras para hacer una pausa de hidratación en el minuto 42 de la primera parte. Un partido trepidante de ida y vuelta en donde destacaremos algunas de las jugadoras de ambos equipos. Para mí, sin lugar a dudas, Magri. La jugadora, aunque también hay que destacar a Wendy Renard. Prácticamente todos los balones al área los ha despejado. La excepcional central del equipo francés. Y por el lado de Portland, yo diría que Bixby, que ha conseguido atajar esos nueve remates del equipo francés. Y que ha conseguido mantener su portería a cero. En algunas ocasiones, yo diría que prácticamente acciones increíbles. Aunque también destacaría alguna de las arrancadas de Sofía Smith, que lo ha intentado. Aunque enfrente tiene una pareja de centrales muy complicada. Y cómo no destacar la figura de Ángela Salén. Que ha estado recuperación desde el balón de Portland Zors. En un trabajo muy duro, en un mediocampo complicadísimo. Como el que tiene hoy por delante. Ahí está Pogarch, que se retira cojeando. No sabemos si vamos a tener que aplicar el primer cambio del partido. De momento, la asistencia no le da ninguna indicación al entécnico Mark Pearson. Para poder hacer el cambio. No sabemos si van a apurar hasta el descanso. O no. Parece ahora Pogarch que bebe agua. Parece que sí puede hacer la entrada, hacer la entrada, pero no. Le dicen que le tiene que dar la autorización a la colegiada del encuentro. Para poder pisar el terreno de juego, ya que fue asistida. Así lo marca la norma. En cuanto el balón se ponga en juego, tiene que pedir la autorización. Y cuando tenga la autorización, pues podrá entrar. Que no creo que tarde mucho en darse. Todo se ha dicho de paso. Ahí está el saco de Bixby. Tiene dos compañeras a las que poder ser asistida. Prefiere con Menges. Menges para Sauerbrunn. Así están haciendo la salida del balón prácticamente una y otra vez. Klingenberg para la banda. Intentando el equipo local quitarse esa presión alta del equipo francés. Que le ha dado muy buenos rendimientos en la primera parte. Por tramos, por tramos. Es verdad que no ha tenido el control del juego al 100% en el Olympique. Pero sí que si tuviera que destacar un equipo que se ha sentido seguro, ha sido el equipo francés. Ahí está la apertura de Enler. La que aprueba Antiane. Apertura de Van den Bord para Maghry. Maghry, qué buena apertura. Se le quedó un poquito larga. No pudo controlar el balón Moroni. Y añaden dos minutos al tiempo reglamentario de esta primera mitad. Seguramente añadidos por la asistencia que tuvieron que tener para la jugadora Pogarch. Que ya se, felizmente, se incorporó al terreno del juego. Que ahora pierde el balón y se lo dan a Malhar. Ojo, que puede ser una ocasión buena. Ahí está Maghry. Maghry que hace apertura para Cascarino. Cascarino que ensaya. Sauerbrun de cabeza. Despejando ese balón que cae en los pies de Everett. Que pierde el balón otra vez ante Caimán. Mala zona para perder el balón. Caimán prefiere dejarla salir. Empieza a conseguir el saque de banda Maghry. No le sale el regate. Le han quitado el balón un poquito más rápido. Ojo para Cascarino. Maghry. Increíble. Sauerbrun. Qué autoridad de la defensa americana. Ahí está la salida para Smith. Smith que intenta darse la vuelta y se lo consigue. Ojo que tiene más velocidad que Silla. Ojo que tiene más velocidad. Ahora sale a Sauerbrun. Haciendo de delantero a la jugadora. Ahora sale el pase. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Quedó invalidada la jugada. Quedó invalidada la jugada desde el segundo pase que le hizo Smith a Sauerbrun. La verdad es que me gustaría verlo. Me gustaría verlo de nuevo. Pero fíjense hasta dónde había llegado la jugadora internacional de los Estados Unidos de América. Hasta dónde había llegado para liderar ese ataque de su equipo. Increíble. Y si le sale el pase y el gol. Ya prácticamente se han cumplido los dos minutos sobre el añadido. Al que le quedan solo 30 segundos. Endler despejando. Intentando buscar una última ocasión para su equipo. Pero no lo va a despejar Klittenberg. Que tira el balón directamente fuera. Saque de banda para el equipo del Lundinpeg de Lyon. Ahí está. Jugando para Cascarino. Cascarino hace un sombrerito que le sale medio mal. Pero recibe la falta de su oponente. Y por lo tanto será falta para el equipo del Lundinpeg. Se duele Cascarino. La entrada recibida por Klittenberg. Ahí vemos a Mark Parson. El técnico del equipo de Portland. Equipo laureado. El equipo más laureado de la NWSL. Y que va líder. Y jugar a los play-offs. Casi seguro. Aunque tiene que jugar con Gotan. La franquicia de Nueva York en breve. Y la situación se va a poner muy ajustada. En ese caso. En caso de perder. Boroni. Intenta la apertura pero enseguida. Muy atenta. Reti Rodríguez. Y la colegia dice que ya no se puede jugar más. Nos vamos al Descamps. En un partido que ha sido trepidante. Y de vuelta. Término de los 45 minutos. Enseguida vamos a ver la repetición de las mejores jugadas. Y volveremos justo antes del inicio. Para ver en los siguientes 45 minutos quién es el campeón. ¿Quién va a ser el mejor equipo del mundo? Hoy lo sabremos. Hoy lo vamos a saber. Pero nos quedan 45 minutos. Así que nos vamos y luego volvemos. Muchísimas gracias. Les esperamos. A la vuelta. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 empieza. Ya se viene. Lo que nos va a dejar el mejor equipo del mundo femenino. ¿Y saben qué? Que se veía venir. Que venían los cambios. Y vienen los cambios. ¿Por qué? Porque vienen los cambios. Porque quieren ganar. Y porque van a tirar de todos los recursos que tienen estos dos equipos y son muchos. Con jugadoras que vienen de los Juegos Olímpicos. Y así es como lo van a hacer y así es como lo van a dar. ¿Y quién ha salido ahora? Nada más y nada menos que a Lindsay Horan. La dorsal número 10 que viene a jugar en el equipo de Portland. Y que va a ser un poco el revulsivo del equipo. También va a entrar en el equipo de Portland. Westphal. El resto de las jugadoras serán las mismas. También entró. ¿Cómo no? Catarina Macario. ¿Y saben por quién? Por Brun. Por lo tanto cambio en la delantera. Macario. Que prácticamente va a no romper el esquema de juego de su equipo. Que va a jugar con la misma. Pero sale Catalina. La norteamericana brasileña. Que jugó también en los Juegos Olímpicos. Y por lo tanto ya está aquí disponible para su equipo. Y poder luchar por ser el mejor equipo del mundo aquí en el Women's International Champions Cup. 45 minutos por delante. Para determinar quién es la campeona. Si Estados Unidos o Francia. Si el Olympique Lyonais o Portland Force. Dos de los mejores equipos del mundo femenino aquí enfrentándose en Portland, Oregon. Y comenzó la segunda parte. Kaiman. Despejando el balón a la derecha. Veremos quién va a ir a ese saque. Es Klingenberg. La colegiada dice que es un poquito más atrás. Y por lo tanto Pogast le cede el balón a su compañera Klingenberg. Klingenberg para Sophie. Smith. Ahí tiene Smith. Intenta sorprender. Tiane. El balón que lo ataja. Tiane Elder. La guardameta chilena. Y probablemente la mejor guardameta del mundo. Según un artículo del Guardian. Es de las mejores guardametas del mundo. Y ya en el Mundial lo fue. O así fue declarada. Y por lo tanto aquí la tenemos disfrutando de sus intervenciones que están siendo maravillosas. La guardameta una arquera espectacular. Va por alto como ninguna. Y hace unos aguantes en el mano a mano espectaculares. O así lo ha demostrado con su equipo. Catalina Bacario tocando el primer balón que lo recupera. Qué buen movimiento en quiebro para la jugadora. Para McRae. McRae que ensaya. ¡Ojo, ojo, Bixby! Vaya, vaya. McRae. Diciéndonos. Y consolidando. Postulándose para ser la mejor jugadora del mundo. Y va a ser la mejor jugadora en este torneo. Increíble movimiento. Imprecisión ahora de Klindenberg que pierde el balón. Y el Olympique se tira a Brello con Cascarino. Se juega para Henry. Henry pierde el balón en la recuperación. Hace una faltita técnica clarísima. Y por lo tanto el balón se da para Portland-Torch. Que jugará desde su área. Ahí está Lindsey Horan. Recuperando el balón. Se marchó Everett. Entró Joran. Se marchó también Sauer-Bloon. Entró Westphal. Cambios prácticamente por posición que no van a romper mucho el esquema de ninguno de los dos equipos. Quizá las dos entrenas más revulsivas que están buscando los dos entrenadores con Caterina Macario. Por la parte del Olympique de Lyon y por la parte de Lindsey Horan. Por la parte del equipo de Portland-Torch. Dos de las mejores jugadoras del mundo que van a intentar marcar las diferencias en este partido para poder hacerse con él. Despeje de Bigs Bay. Que no quiere problemas y se quita el balón de encima. Ahora mismo el equipo. Frances es el que está llevando la voz cantante. Como así pasará al comienzo de la primera parte con una presión alta. Al equipo de Portland-Torch que no se siente cómodo cuando recibe. Esa presión del equipo. Frances. Catalina le sale mal el pase por lo tanto lo recupera. Ahora el balón para Salen. Salen intenta aportar la contra Olivia Moultrie. Montando el balón para Horan. Horan intentando mover el balón de nuevo. Para Salen. Que buena salida de balón. Que sentido les ha dado Horan al balón. Ojo que el balón para Pogar. Wendy Renard. Al corte Wendy Renard como siempre. Está atentísima la central del equipo francés. Que prácticamente no ha cometido ni un error en todo el partido. Que seguridad tiene la defensa galán. Ahí está el balón. Retirándolo para Olivia Moultrie. Que fue del balón para Pogar. Pogar que tira al centro. Pero ya se fue. Estaba la jugada muy complicada por la banda. Fuera de juego. Al final. Entre la entrada de Klindenberg. Y el pase de Pogar. Estaba fuera de juego. Una de las dos. Y por lo tanto el balón se da para... Siga. Que juega con Tiane. Tiane con el balón en los pies. Intentando tirar el balón arriba para Vandenbock. Que lo va a perder. Lo va a perder ante Rocky Rodríguez. Contra la contra. Pero seguido la recuperó Henry. Aunque en la recuperación que hizo la jugadora costarricense. Fue agarrada por Vandenbock. Y por lo tanto el balón será para el equipo americano. Klindenberg al saque. Con la clara opción de colgar el balón al interior del área hacia el punto de penalti. Para intentar crear una ocasión o simplemente abrirlo por la banda. Ahí está en sus votos la decisión. Vamos a ver cuál es la elección final del Klindenberg. Parece que lo va a colgar. Intentando salir de la línea. Me incurrió en fuera de juego. Muchos golpes del juego. El balón es bueno para Rocky. ¡Renard! ¡Renard por encima de Enler Tiane! Que se disculpa ahora mismo con su guardameta. Le dice perdón, perdón. No te avisé. Aunque es verdad que consiguió sacar el balón aunque se fue para córner. Vamos a ver si a balón parado se determina esta final. Los finales se determinan de muchas maneras. También a balón parado. Ahí va a sacar al córner. Klindenberg que toca todos los balones a balón parado. Avisa. Segundo palo. Intenta ir al balón. Ahí no lo puede agarrar nadie. ¿Quién no? ¿Quién lo despeja? Renard. ¿Cómo no? En todos los balones aéreos. Ojo que le sale el quiebre pero no. Al final McRae que se quita el balón de encima tirándolo al área de Portland. Zorro recupera a Menges. Menges intentando jugar desde abajo. Al corte muy atenta Moroni. Y por lo tanto el balón se va a saque de banda que sacará. De nuevo al equipo de Portland. Ahí está Smith. Smith intentando ganar la posición del área pero no lo consigue. Balón pagado a McRae. McRae hablando para Catalina Macario. Macario buscando la perpendicular en la diagonal que le va a salir. ¡Qué velocidad de Cascarinó! ¡Qué velocidad de Cascarinó que se va a plantar prácticamente en el área! Va a intentar el quiebro. Caracolea. Bicicleta. Le puede salir. Le sale. Acómoda para la derecha. Va el pase. Se le fue. Lo hizo todo bien menos el pase de la muerte que hubiera significado una ocasión clarísima para su equipo. Pero qué zancada. Qué buena proyección. Y qué grandes dos jugadoras que marcan grandes diferencias en el ataque del Olympic. Marry y Cascarinó haciendo una final maravillosa las dos. Que si siguen esta línea seguramente tengan premio. Ahí está sacando el balón desde atrás. Menges. Con buena zancada de balón. Ahora no le sale el balón para Rocky Rodríguez. Recupera Henry en el mediocampo. Balón hacia atrás. A la posición de Feynman. De nada va a buscar a Cascarinó que tiene dos jugadores por delante. Por lo tanto, por fuera y tal de atrás. Le ha podido hacer falta apagar por el lado. El otro no lo pita. Ahí está Joran intentando acabar con el balón para... Qué buenos movimientos de Cascarinó. Madre mía. Se va de todas. No hay quien le quite el balón. Podría haber sido falta. Y el balón será en falta para Cascarinó. No le quita el balón nadie. Cuando tiene el balón en las botas y coge un poquito de carrerilla. No hay quien se lo quite. Qué maravilla el futbolista. La dorsal número 20 del equipo francés. Joran mira como diciendo. Madre mía. No, pues bien. Más que hacer. No falta. Si la... Si la quinta te ha colgado el balón en la área. Recuperación. La contención del equipo de Portland. Que está trabajando bastante bien en esa posición. Recuperando bastantes balones. Balón a la área que intenta. A la carrera de Smith. Va Wendy Renard. Que no se va a precipitar. Buen movimiento de Smith. Nunca se ha ido de Wendy en todo el partido. Va a intentarlo ahora. Ojo Smith. Intenta irse. Encarando a la área. De manera Joran. Joran intenta ahora. Con Caimán. A ver si le consigue hacer el quiebre o si no. Lo está moviendo. Lo mueve bien. Puede buscar el balón a la área. El balón que lo va al interior. Recupera el balón. La zaga francesa. Y por lo tanto Cascari no. Se hace con él en la banda. Llega Joran. Le están apretando ahora. Le han hecho falta clarísima. Pero clarísima. Con el brazo salen. Para que no se le fuera. Y Cascari no lo sabe. No protesta. Pero esas faltas. Si se saca una tarjeta amarilla. Tampoco pasa absolutamente nada. Sonia Bonpastor. La primera entrenadora en la historia del equipo. De la Olympique de Lyon. Que está haciendo un trabajo extraordinario. En este torneo. Primero contra el Barcelona. Fue ese cambio estratégico de Morroni. Que pararon las internadas de Grahan. Y consiguió ganar al FC Barcelona. Pues muy bien la verdad. Muy bien. Con ese 3 a 2. Con los cambios de banda entre Malar. Y Cascari no. Que también le vino muy bien. Le salió muy bien. Creándole muchísimos problemas a la zaga del FC Barcelona. Y aquí en este partido. Que también están trabajando muy bien. Ahora es la internada. Puede sacar el post. El centro le sale. Pero atajó al Corce Vendes. Cuando ya estaba muy cerquita para el remate Malar. Y será córner. Recordemos. Minuto 53 de la segunda parte. Por Lanzor 0. Olympique de Lyon 0. En la final de la Women's International Champions Cup. Que dictaminará hoy. En lo que queda. El mejor equipo del mundo. El fútbol femenino. Ahí está para el córner. Primero olímpico. Balón parado. Que ya marcaron gol. Enri. Contra el fútbol club de Barcelona. Ahí están. Balón al segundo palo. Wendy Renat. Ojo que el balón se queda muerto para Enri. ¡Alto! ¡La tuvo en sus botas! Pero al final no pudo tirar hacia abajo. Y el balón se le va excesivamente. ¡Alto! ¡Vaya rechace! Balón que se queda ahí. Y prácticamente. Cuando solo tenía que empujarla. Puso el cuerpo un poco hacia atrás. Y eso hizo que la dirección del balón se fuera demasiado arriba. La verdad es que yo creo que ni siquiera se pudo creer que tenía esa ocasión tan grande ahí. Se llenó de balón. Y se fue a la grada. Ocasión barrada. Jugará Caimán para la Olympique. No quiere perder tiempo. Sabiendo que cualquier bajadora de la intensidad puede hacer que el equipo de Portland se recupere. Están haciendo unos minutos muy buenos para el equipo francés. Con prácticamente el dominio de la posesión que en la primera parte estuvo. 51% para los franceses. Y 49% para el equipo americano. Prácticamente muy igualado todos los duelos. Lo más desigual los fuera de juego. Que incurrieron hasta 9 ocasiones en la primera parte. Para cero del equipo francés. Por lanzor. Ahí está Zaki Kingenberg. Joko que se prepara. El cambio. Y porque se grita. Porque sale Sinclair. Y porque sale... Crystal Dan. Dos de las mejores jugadoras del mundo. Y por eso el nerviosismo. Se va Olivia Moultrie. Mis respetos Olivia. Grandísimo torneo de Olivia. Ha sido espectacular todo lo que se nos has dado. Tienes un futuro espectacular Olivia. Espectacular. Ha sido un placer verte jugar y haber narrado tu primer gol como profesional. Espero poder narrar el segundo. Y como no también el trabajo de Pogart que es bastante aplaudido por la afición. Sinclair. Campeona olímpica. Con el oro. Jugadora canadiense. Crystal Dan. Jugadora mediocampista. Internacional absoluta por el equipo de los Estados Unidos. Y considerada también una de las mejores jugadoras del mundo. Por lo tanto. ¡Uy! Ahora mismo. ¡Qué partidazo se nos ha quedado! En el 55. En Portland. Oregón. Con un clima bastante bueno. En la ciudad del fútbol. Ojo. Que ya está entrando. Primera ocasión de Dan. Intenta entrar. Hay un poquito de miedo de la zaga francesa. Pero no. Moultrie recupera el balón. ¿Cómo se va a ganar esto? Con balón. Así le dice. Que no nos pongamos nerviosas. Que efectivamente han entrado dos buenas jugadoras. Pero teníamos esto dominado. Teníamos esto controlado. Por lo tanto. No nos pongamos nerviosas. Recuperemos el balón. Y dominémoslo. Ese parece que tiene que ser el mensaje del Olympic en todo momento. Ahí están. Por cierto. Las jugadoras que salieron. Olivia Moultrie. Bogart. Como lo hemos dicho. Atención. Atención a la entrada. En este caso está jugando Sinclair. Sinclair. Ahí está la zaga. Ahí está la salida del balón. En la contra. Malard. Intentando llevarse el equipo de Olympique de Lyon hacia arriba. Los dos cambios que ha realizado por Lanzor. Se han dado muchísima motivación. No solo al público. Sino también a sus propias compañeras. Que ya se ven con el equipo prácticamente completo. Con el equipo titular. Que tantos éxitos les está dando en la NWSL. Y por lo tanto se sienten ahora mismo mucho más seguras. Ahí está Horan. Horan intentando tirar el balón atrás. Un poquito impreciso. El pase que tuvo que rectificar Klindenberg. Buen movimiento de Klindenberg. Intentando buscar en la banda para Horan. Pero muy precipitado. Lo va a llegar Silla sin determinados problemas. Ojo que Silla lo pierde ante Horan. Se le escapó. Se le escapó en la recuperación del balón. Y será saque de banda para el Olympique. Ya lo quiere jugar Caimán. Presión alta. Ahora presión muy alta del equipo de Portland. Para intentar recuperar el balón y crear alguna ocasión rápida. De gol. El tiempo pasa. El tiempo pasa para los dos equipos. Por lo tanto hay que correr más. Hay que espabilar. Ahí está jugando en el medio de campo. Eso ha sido falta clarísima de Henry. Puede ser amonestada. Falta sobre Rocky Rodríguez. Amonestación para... Verbal de momento para Mark Parson. Discusión entre Mark Parson y la colegiada en el encuentro. Parece que no se aclara ni no está de acuerdo el técnico de Portland. Con la discusión que le propone la colegiada que le dice que se calma. Recibirá una amonestación en forma de roja. Parece que ni le mira. Ahora siguen. Ha podido ser una estrategia para calmar un poquito el partido. ¡Sacará! Como no, Klindenberg. En todas las ocasiones a balón parado de su equipo. Intentando colgar el balón al área. Ahí está tomando carrerilla. Un poquito alejada y la defensa muy adelantada de la zona del área. Intentando buscar el fuera de juego. Una y otra vez. Ojo que ahora no lo parece que lo hay. Ojo que el balón se puede quedar dividido. Mark Rhee despejando el balón para que no tenga detrás de los problemas. Su equipo. Ahí está Dan. Dan recuperando el balón en el mediocampo. Buena velocidad y buen control del balón de la jugadora. De los Estados Unidos Internacional Absoluta. Y una de las estrellas de este equipo. El Pornanzos. Ahí está el balón en diagonal que puede ser bueno para Smith. Ahora sí. Gana la velocidad Smith. Pisa área. Pisa área. Va a entrar. Rectificación buenísima de Kaskarino. Que se hizo con el balón. Y al final. En el despeje. La última en dar fue Smith. Y por lo tanto será saque de puerta. Le ganaron prácticamente la partida en el cambio. Y Kaskarino en labores defensivas. Consiguió abortar una ocasión increíble. Que podía haber tenido Smith. Que no está muy afortunada hoy. Ahí está sacando la balón en la banda. Un poco precipitada en este caso. Demasiado el balón. Hasta cae mal. Que no lo pudo recibir bien. Y por lo tanto será por Lanzos jugando. Desde su área. Adrián ya llegue de la cancha. Hola Melissa. Como está. Ya hicieron cambios. Ojo la recuperación del balón. Ojo la recuperación del balón. Que ha tenido Macario. Que hacía tiempo que no venía. Ahora mismo sí. Está abriendo para... ¿Para quién? Para McBee. La rique cuelga el balón. A las manos de Bixby. A las manos de Bixby. Pero fíjate. Como no había aparecido hasta ahora Catalina Macario. Y justo cuando acaba de aparecer. Fíjense lo que crea. Vi que hicieron cambios importantísimos. Y además de eso. Kristen Sinclair. La leyenda del fútbol femenino. Con 20 años de experiencia jugando profesionalmente. Y para su equipo nacional de Canadá. Y ha ido a 5 mundiales. Y también a 4 olimpiadas. Que es jugadora. Y también ha sido parte de la lista nominada. De la mejor jugadora del mundo. Ya. 4... No. 7 veces. Puedes creerme. Ahí está recuperando el balón Smith. Lo hace bastante bien. Lo recupera Dan. Ha hecho una presión muy buena para sí. La imprecisión de la defensa. Ojo que el balón es bueno para Smith. Va a entrar. Pero Kaiman se hace. Con el balón tirándose al suelo. Uy cómo ha cambiado el equipo de Portland con la entrada de Dan. Claro. Ha mejorado muchísimo en el mediocampo. Smith está un poquito más activa. Que lo que había sido en la primera parte. Aunque todos los córneres... ¡Ojo! El córner lo sacan rápido. ¡Tianel! La guardameta chilena. Especialista en los balones aéreos. Se precipita un poco en el saque largo. Pero lo para perfectamente Cascarino. Increíble. Le pueden tirar una piedra. Le pueden tirar un avión. Le pueden tirar un ladrillo. Que la futbolista lo va a parar. Porque tiene más calidad que nadie. Ahí está McRee. Dominando el balón en el mediocampo. Intentando que el Olympique pueda tomar un poco de nuevo la posesión. Cascarino. Cascarino. Moviendo el balón para Kaiman. No le sale. Pero el rechace si le llega a McRee. McRee para Cascarino. Ahí están jugando delante de todas las jugadoras americanas. Cascarino que no le sale el regate. Pero qué buenos movimientos hace siempre. Qué pena que no le salió nada. Klindenberg. Klindenberg para Salen. Salen en las labores de contención. Ahora tirando el pase. Ojo que esta sí es buena. Ojo que esta sí es buena en la contra. Ahí puede entrar Smith. Smith en el área. No tiene a nadie para el apoyo. Penalti. Puede ser penalti. No, no lo pitan. No lo pitan. Será córner. Será córner. Protesta Smith. Protesta Smith. Vamos a verlo en la repetición. No. Balón. Balón. Toca balón. Aquí no se protesta nada. Toca balón. Lo vio perfectamente la colegiada. Se tocó el balón primero. Fue una intervención defensiva de Sila. Buenísima. Sí. La verdad es que está mirando con un poquito de susto. Porque ahora las piernas están a favor del equipo de Portland. Y por lo tanto cualquiera de estas contras pueden ser peligrosísimas. Ojo al córner. Klindenberg. Avisa con su mano izquierda al aire. ¿Hacia dónde va a ir el balón que va? Hacia muy pegadito del mundo. Penalti. Y la entrada de Sinclair en un remate que se le va un poquito alto. Ahí vemos precisamente a Sinclair. Cambio en el equipo del Olympic. Doble cambio. Doble cambio en el Olympic de Lyon. Está saliendo Malar y está entrando Damaris Egurola. Y también la que acaba de entrar Emeline Lauren. Malar que estaba ya muy cansada. Y Egurola la jugadora vasca. Y salió Sila. 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 Pues se va por el partido. Se va por el partido el equipo del Olympic. Saben que en estos minutos las piernas van a ser muy importantes. Y por lo tanto la entrada de jugadoras de refresco va a ser muy importante. Si alguien conoce bien a este equipo. Ella es Sonia. Bon Pastor. Por lo tanto, moviendo un poco el banquillo. Haciéndole trabajar. Haciendo que el banquillo también se mueva. Que también aporte, que también le dé Esas piernas que van a meditar en estos minutos Amaris Igurola El dorsal número 11 Tomándose unos minutos ahora de alivio El equipo del Olympique jugando para Henry desde la parte de atrás Que se va a poner en posiciones prácticamente de central Y Igurola por delante de la defensa Así ha sido el cambio táctico Que han realizado Magri Magri, buen balón para Cascarino Que puede entrar, entra Cascarino, puede llevársela Ahí al corte estuvo Espectacular En el corte del balón cuando ya nadie lo esperaba Ojo que no hay tiempo para más Es Dan, Dan que está intentando la contra No le sale ese pase medido para Smith Pero Dios mío, este partido es absolutamente de ida y vuelta Es un partido de ida y vuelta No hay tiempo Al corte estuvo maravillosa En el centro de la defensa cuica Cortó el balón a Cascarino Ojo Sinclair Ojo Sinclair Que recibe el balón en la zona que ya es muy peligrosa La recupera Magri El árbitro ha hecho falta Sinclair Ángela Salen Falta juez, falta Hay una protesta grande del público Cascarino Está llevando el balón hacia el área Aquí no hay tiempo que perder Aquí no hay tiempo que perder Lauren 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 que tiene tiro ¡Oh! ¡Bixby! Excelente movimiento de Lauren Que viene a hacer un poco el trabajo que estaba haciendo Mallard Y la verdad es que lo puede hacer muy bien Lo que ha hecho ha sido mandar a Macario A la zona exterior y ponerse ya de delantera centro Haciendo así unos movimientos tácticos interesantes Macario pasa más a la zona de interior Y lauren Entra en la zona más arriba Sí, estás hablando de Macario Macario Una de las promesas del fútbol femenino Y es nacida en Brasil Y se mudó de chiquita a San Diego En el 2011 Para perseguir su sueño De ser futbolista Y futbolista profesional Y se graduó O de Stanford Estudió en Stanford Entonces, inteligentísima Y dupó con Lyon En enero de este año Macario Que ha hecho pocas intervenciones Pero muy precisas para su equipo Buen trabajo defensivo de Lauren La recién incorporada en el equipo galo Klindenberg Para Horan Buen movimiento de Horan Uy, no la pierdas ahí No la pierdas ahí Porque no tienes a nadie para la siguiente Ni cuica Mandando el balón para Menges Hacía tiempo que no le hacían Una salida de balón como esta Ahora sí, ahora sí la hacen Roque Rodríguez Roque Rodríguez buscando Aquí en a Horan Bien al corte Henry Porque si no había un problema Ahí serio Recuperación de Klindenberg En la zona de la izquierda Ya pasando el campo Del Olympique de Lyon A lo para Smith Derribada por Henry Uy Pues esa marca nueva Que han hecho Que Henry se ha ido Al centro de la defensa Y han puesto por delante A Egurola Ha sido el cambio Seguramente porque Henry Está ya muy... Ojo el cambio Que el pase Que ha sido muy rápido Ojo a Dan Que la mete El balón Que se va a perder No Va a intentar llegar A Rocky Rodríguez Pero no Lo recupera Morron Y Que despeja para Renard Y ya el balón Vuelve a tener Ahí está Egurola Egurola sacando el balón En un cambio de juego Muy rápido Dice que Escarimó Que perde el balón Con Klindenberg Pero enseguida El balón se va por fuera Sacará Portland Jaleado por su público Minuto 67 De la segunda parte Por lanzón Cero Olimpídeo No es cero Pero nos queda mucho Que no se mueva nadie De aquí Porque de aquí sale un campeón De aquí va a salir un campeón Y por lo tanto Es importante Creamos esto hasta el final Recordemos que no habrá extra tiempo Recordemos En caso de llegar a la final Veremos directamente La tanda de penales Menges Con autoridad subiendo Le sale perfecto el quiebro No le han hecho falta O si se le han hecho Va a seguir Que buen trabajo defensivo El de Macario Que llega y le quita el balón Cede para Renard Que saca alejado Recuperación De Westphal Intentan Ahora Manejar el campo Intentar entrar en la zona del Olimpí Ahí está el balón Que es buenísimo Es buenísimo Para el por la torre Ahora sí le puede salir El tiro Enri En labores de central ya Despejando un balón Con muchísima autoridad Rocky Rodríguez Recupera el balón Para Sinclair Sinclair que le gana la partida A Wendy Renard Y es noticia Primer balón que le quitan a Renard Kringenberg Por la zona de la izquierda Muy activa la jugadora Echando ahora mismo Balón para atrás Para quién? Para Cuica Ahí está Cuica Abriendo para Smith Que ya le falta Le falta oxígeno Intentándose irse de Caimán Vamos a ver si lo consigue Pero qué buen balón para Dan Dan de primeras Para Cuica Atención Dan Se tira y dan Penalti Penalti O no O saque de puerta Saque de puerta Saque de puerta Saque de puerta No lo ha pitado No lo ha pitado Me había parecido que lo señalaba Sí Me había parecido que lo señalaba ¿No? Sí De hecho todo el mundo lo ha celebrado Hizo la señal Sí Nos confundió todo el estadio No, no Ha sido Es que Uy ha sido penalti Ha sido penalti Ha sido penalti Lo que pasa es que Ha señalado saque de puerta Sí Y en vez de señalarlo hacia el lado Lo ha señalado hacia el punto de penalti Claro Y al menos desde mi posición Y todos los seguidores que estaban ahí Se han creído que era penalti Vamos Joel Es que según ha levantado el dedo He dicho Si le está apuntando al punto de penalti Anda Ha pitado penalti Pues no Saque de puerta No ha pasado nada Pero en la repetición Me pareció que el segundo pie Sí derribaba a la jugadora norteamericana Vamos a ver Smith Que todavía le quedan un par de arranques Ahí está Intentando ganar Mientras se lo saca Se lo saca Puede ser Ojo que ya la pinta Ahí sí que la protesta Está protestando Lo que Regatito se había hecho Sobre la jugadora francesa Pero al final No pudo hacer el pase de la muerte Cuando ya lo tenía No está por lanzarse Ahora muy cerquita del gol Klindenberg Al área Despeja Henry Muy bien colocada Caimán Intenta despejarlo No lo consigue Klindenberg Se mete Ojo que puede ser balón para Dan Como está presionando Ahora mismo el equipo de Portland Haskar y no Qué bien mantiene el balón Se quitan el balón De encima Olimpingo Quiere problemas Pero qué túnel De Sofía Smeza Increíble jugadora Buen trabajo de Smith En el área Buen trabajo Ofensivo En esta segunda parte Corriendo hacia todos lados Ha tenido muchas ocasiones Pero se ha generado Muchísimo peligro Para su equipo Ahí se va a preparar Otro campeón Por parte del Olimpingo Se prepara Basha La defensa Selva Basha Pero los al uno al otro Ojo Smith Ojo Smith Que ahora sí Ahora sí la tiene Canel Agarró El balón Rápida Por la banda izquierda Atacando Las defensas De Lyon Muy activa La delantera Del equipo de Portland Zorce En esta segunda mitad Recupera el balón En este caso Segurola Abriendo el balón Aza Cascar y no Intenta la apertura De banda Para mantener Y hacer posesiones largas Típico pase de Cascar y no ya De cansancio No pudo llegar Caimán y perdieran el balón Están cansadas Están ya cansadas Las jugadoras francesas Y ojo que queda mucho Ojo que queda muchísimo Vamos a ver Vamos a ver Si esos cambios del equipo De Portland Y esa superioridad física De momento que se está viendo Puede notarse Y en estos últimos 20 minutos El equipo de Portland Puede anotar el gol Que le lleve a la victoria Del campeonato Jugando Dan Hacia posiciones de atrás Para Menges Menges que tiene campo Bastante campo De hecho Ahí está avanzando La Westphal Pierde en el balón Wendy Renard Intenta tirarlo hacia arriba Las posiciones de ataque De Laurent Pero ahora está muy sola Está muy sola La nueva delantera Del equipo de la Olimpí Fantástico movimiento Rocky Rodríguez En el medio campo Para ganar un poquito de aire Y ver qué posición Intenta la diagonal para Smith Pero no le sale Porque al corte estaba Henry Ahí está Egurola Muy activa Y manejando el balón En estos minutos Balón hace Cascar y no Cascar y no Que todavía le quedan Un par de arrancadas Ojo que ahí se la puede hacer Tiene campo Tiene campo y hueco Tiene campo y hueco Y puede tirar al medio Buscando la posición de Laurent Buscando la posición de Laurent Por un lado Y la de Macario Por el segundo palo Ahí está balón para Macario No le va a llegar Porque Westphal lo rechaza Y ahora Horan Se hace con el balón Recupera para el medio campo Lo intenta mover para Smith Pero recupera enseguida Van den Bock Para el equipo del Olimpí Apertura En la izquierda Para la dorsal Número 5 Morroní Ahí está Morroní Que le sale El quiebro del primero Macario Que tiene posición de tiro Tiene posición de tiro El regate El quiebro Puede tirar Puede tirar No La deja para Dendog Van den Bock Que tira Alta Pero de esquina Puerta, puerta Están protestando Están protestando A mí también me pareció Que podía serlo ¿No? Sí No lo rechace Pero no Cierra saque de puerta Y sacará Bixby Se prepara ya ese cambio Que estábamos anunciando En la zaga francesa Va a entrar una defensora Basha Con el dorsal número 4 Veremos quién se va Ahí está Ahí está Moviendo el equipo Klindenberg Buscando una Y otra vez Posiciones de Smith Caimán No controla el balón Y por donde Lo tiene que tirar fuera Klindenberg Está fuertísima Klindenberg En todos lados Subiendo Bajando Defendiendo Smith Smith para Dan Intenta la pared Pero no le sale No le sale Smith ya está muy cansada Caimán Recupera el balón Smith que puede dársela Para Dan Intenta el regate Y le sale Y le sale Ojo que pisa a Aria Ojo que pisa a Aria Pienso de la muerte Para Sinclair No llega No para Smith No para No Ahí está Lorenz Recuperando el balón Para McRee McRee abriendo para Wendy Renard Que tiene apoyos En la parte de la izquierda Con Borroni Y Catalina Macario A ver si el balón Le llega a alguna de ellas Ahora le ha llegado a Borroni Borroni para Macario Macario que caracolea Intentando se echar para atrás McRee Marri con Macario Intentando ahora Hacer pases para Egurola En muy buena posición La nueva volante La jugadora vasca Que acaba de entrar En el terreno de juego Y que está llevando muy bien Las volandas de su equipo A ver como lo consigue Ahora mismo El balón Para Caimán Caimán para Cascarino Cascarino Intentando hacer el pase Veremos Ahí está Cascarino que va a colgar el balón Ojo que están posiciones Lauren Ojo el despeje Egurola Egurola a Marri Marri intenta buscar posiciones De tiro No le sale Egurola Hacia una apertura estupenda Egurola hacia la zona de Morronique Va a colgar el balón a Nari A ver a quien llega Protesta en un penalti No Complicado pitar un penalti En un minuto 75 En una final Un penalti así Ojo todo puede ser Pero yo creo que ese penalti Se pita Muy poquitas veces Minuto 75 De la segunda mitad Por Lantos 0 Olimpí de Lyon 0 Que no nos olvidemos Que esto es una final Y que pierda la tensión Pero claro A veces faltan las piernas ¿No? Porque ha habido mucha intensidad En este partido Pero mucha intensidad Se va a producir ese cambio Va a entrar Entra Basha Se retina Delfín Cascarino Increíble El partido que ha realizado El torneo que ha realizado La jugadora francesa Increíble Que gran jugadora Que gran futbolista Cuanto recorrido tiene Y que suerte Para la selección francesa Eso sí La hemos visto jugar En el Mundial De Francia En 2019 Y destacó Con la selección De Francia Y ahora con Lyon Bueno Es tan joven Y tiene tanto futuro Es difícil elegir Una jugadora del torneo Porque es verdad Que ha habido varias Pero en el top 5 Estaría Cascarino Desde luego que sí Desde luego que sí No creo que falta No puede faltar Buen de Renat Sacando ese balón al todo Sacándolo fuera No quieren ya complicaciones Las jugadoras francesas Que parece que se pueden Llegar a confirmar O con una ocasión Que puedan tener al final O con los penaltis Cristendal Cristaldal No le sale la salida Y le supera el balón El equipo francés Ahora Rocky Rodríguez En la contención De nuevo el equipo Francés Consiguiendo el balón Con Van den Bo Van den Don Que es absolutamente incansable Pero recupan al balón Horan Internacional americana Que recibe la falta De Van den Don Falta necesaria En el medio campo Y Tarsketa amarilla Para la jugadora De la Olimpí Van den Don Miren Si yo fuera el entrenador O entrenadora Le aplaudiría a mi jugadora Para haber hecho Esa falta táctica Y no me gusta nunca Celebrar una falta Pero es que Era muy necesaria Claro Claro que sí A mí Van den Don Me parece Una jugadora excepcional Es probablemente No la que más clase tiene Probablemente no La mejor del equipo Pero está En todos lados Siempre hace movimientos buenos Y ha ayudado Muchísimos equipos Los dos partidos Muchísimo Hay que destacar Y recuerda que Ella está Entrando al equipo Como nueva Esto debe ser Su tercer partido Ahí está el balón Para forar en el área Ojo que es peligro Ojo que es peligro Klindenberg Incansable Durante todo el partido Que prefiere Empezar la jugada de cero Y no cometer Ningún error Que le pueda Suponer a su equipo Una pérdida del balón Sin embargo La pierde Marry Intenta hacerle la falta Pero no lo consigue Ahí está el balón La recuperación de Sophie Smith Que la ha tomado la medida Bastante a Caimán Qué buen movimiento Sophie Smith No ha sido falta clara La colegiada dice que se siga Siga, siga Kristalland se mete dentro del área Pase de la muerte para Sinclair Sinclair puede sacar un pase Un pase para Joran Que puede buscar el tiro Ojo esto está muy emocionante Ojo que esto puede pasar cualquier cosa Balón para Westphal Westphal que tiene la apertura Ojo para Rocky Rodríguez Rocky Rodríguez que está mirando Puede tirar Tira Rocky Al poste Balón al poste Balón al poste Increíble Rocky Rodríguez Qué movimiento Como acomodó Pero el balón se fue al poste Estuvo la final ahí Estuvo la final en el tiro de Rocky Pero no pudo ser Qué buen remate Rocky Rodríguez Y ojo que recupera Adán Ojo que ahora sí la tiene Smith Tira Smith a las manos de Teanel Se está animando ¿Por qué? Porque quedan 12 minutos Y saben que ahora es el momento De apretar al equipo Que tiene piernas Vamos a ver No puede el IMPIC No puede salir el IMPIC De la presión Y lo quiere aprovechar El equipo de Portland Hay que aplaudir a Sofía Smith No ha parado de correr Y ahí vuelve Y ahí vuelve Sofía A ver qué hace Si regatea Si saca el córner Se la da Klindenberg La otra jugadora incansable De equipo de Portland Que la pierde Ojo que buena recuperación Quien si no Van den Dock Que se lleva el balón Con muchísima potencia Fíjense qué potencia De la joven jugadora Francesa Que llega al área Que llega al área Van den Dock Ojo que tiene el paso de la muerte Tiene el paso de la muerte Porque poquito No la dio Macario Porque poquito No ha metido Ese pío Macario Si llega a tener Una vota un poquito más larga Es gol francés El peligro no ha acabado Ahora sí la tiene Era para Magri No llega Esto va de ida y vuelta Esto va de ida y vuelta Ojo al equipo francés Que todavía no ha dicho Su última palabra Ahí tira el balón Bigsby Increíble Partido de ida y vuelta De verdad Si Macario se pone Una vota Tres números superiores Llega De verdad Solo necesitaba una vota Un poquito Un poquito más grande Pero claro Sería incómodo Pero es que es verdad Es que no ha llegado Por poco ¿Qué me dices De la jugada De Van den Dock? Uf Increíble ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó su velocidad? Estrelló contra el travesaño Y se puso a temblar Y se puso a temblar Toda la portería Yo también voy a hacerme un refrigerio Yo también voy a beber agua Para cantar ese gol Porque va a venir ese gol Y lo vamos a cantar Melisa Lo vamos a cantar Y vamos a ver Quién es el equipo campeón Espero que sea ese gol O si no La lotería de los penaltis Pero bueno Esperamos que Se pueda producir Sería una ocasión maravillosa Sería un momento único Ese gol Que llegara La pausa de hidratación Que les va a venir muy bien A todos los jugadores A todas las jugadoras Para que puedan Recuperarse De este trabajo Incansable Que han hecho todas Van den Dock Ha sido clave Para este equipo Y que recién La ficharon Para Lyon Cuando Estaba jugando Para el Arsenal Por muchos años Y ahora Con Lyon Ha destacado Ha mostrado Que puede ser titular Ha demostrado su talento Y además de eso Solamente En un mes De prenteporado O menos de un mes Entonces Es lindo ver esto El Lyon Fichando A Van den Dock Y también A Christian Endler De PSG Ahora hay un cambio Aprovecha la pausa De hidratación Para sacar del campo A Salen Ángela Salen Que ha hecho un trabajo Espectacular Y entra En el campo Morgan Weaver A recuperar los balones Y ahora Han sacado Una persona de ataque Se va al ataque Se va con todo Smith Ojo el primer balón Para Weaver Pero es de lo que sea Para Weaver Tira ¡Volta! Ahí estuvo la final Ahí estuvo la final La tuvo en sus botas Weaver Primer balón que tocó Pase de Smith Espectacular Al área Pilló a la zaga Del olímpico Un poquito dormida Y el balón Zurdazo Apasionante Le dijo a la cruceta Hola Pero no se metió Y salió por arriba No entró No entró Por lo tanto Seguimos 0-0 Y taca El olímpico Laureen Laureen para Caimán Caimán intentando mover el balón Pero no lo consigue Ante la presión de Joran Que manda el balón fuera Recupera ese esférico Para que saque El balón El equipo francés Ahí está El saque de banda Caimán Tira el balón alto Para Laureen Macario Recuperando de espaldas El balón Buscando una jugadora Un apoyo En el medio campo Y lo encuentra Magri Cómo no Que hace apertura Para Morroni Que todavía tiene campo Le hace el cambio Le hace el cambio Vas a Ojo Magri Ojo Magri Ojo que lo tiene ahora mismo Ojo que el balón va bueno Ojo que el balón va bueno Mano Mano de Bandendoc Mano de Bandendoc Pero si Uy Esto es increíble Esto es increíble No hay un momento Para la relajación No hay un momento Para respirar Me imagino que la posesión Es 50 50 Un partido Igualado Muy igualado Y de tiros al arco Olimpí Gionet 14 Y Thorns 9 Muy igualado 51 49 Acabó en la primera parte Imagínate que estaremos por ahí Ahí está la recuperación De Laureen Que tira una diagonal Larga Para que Guespa lo intente Al cierre En este caso Va a ser la jugadora Que acaba de entrar Ahora va a intentar Colgar el balón Se va a animar Y lo va a colgar ella Ojo Macario Macario tiene la final Rechazó el balón De Mendes Y por lo tanto No pudo encontrar Portería Ahí está Joran Recuperando el balón Que lo intenta parar Intenta recuperarlo Van a intentar parar Un poquito el juego Macario intentó De pararlo Con tres dedos Con ese efecto Pero no No pudo No había suficiente espacio No había espacio Y enseguida la zaga El equipo El equipo Americano Se empleó al máximo Para parar ese balón Pero que buena ocasión La verdad Ahí está el saque de banda Intenta Portland Que le ha venido mal La pausa de hidratación Porque ha parado un poquito Ese ritmo intrépido Que estaba poniendo Ahí está Lauran Ojo que va a seguir Weber quiere seguir Weber quiere seguir Se va a meter en el área Con muchísima velocidad Se va a meter en el área Tira Pero la saca Henry Muy buena Hace muy buenas Laboretes central Henry La verdad es que Va a tener una segunda vida Futbolística Del centro de la defensa Porque es increíble Eso sí fue falta Eso fue una falta Merecedora de cartulina Casi seguro Pero no quieren complicaciones En este minuto del partido Quedan cinco minutos Este córner Esta ocasión de este córner Va a valer oro Este puede ser el córner Este puede ser el momento Klindenberg Oportunidad para Christian Sinclair Deja el balón en el área Deja que el balón bese La esquinita del córner El balón se va a ir dentro Se va a ir al área El balón que va al área A ver quién puede rematarlo Es nadie Porque pone los puños De Anel Y saca ya Despejando el balón Prácticamente todo lo que puede Lo intenta recuperar Smith Qué pedazo de partido Está haciendo Smith Siente interno a la derecha Con toda la velocidad del mundo Pero no Decide cederla a Westphal Intentando empezar la jugada Inicio Rocky Rodríguez Para Kristal Dan Ahí está Kristal Que mete el balón Perfecto para Sinclair Ojo Sinclair Wendy Renat Al corte Maravillosa Wendy Qué partidazo está haciendo Renat Bueno qué torneo Por eso es la mejor central del mundo Por eso Y será córner Y será córner Votado Vamos a ver si el equipo de Portland Consigue marcarlo Y consigue llevarse el torneo Aunque sea Fuera de los penaltis Melisa Te van a reclamar abajo enseguida Porque esto se va a acabar Y va a llegar a los penaltis Me quedo a ver este tiro de esquino A ver qué tal Melisa Vamos a cantar el gol Melisa Vamos a cantar el gol Estamos cerca El balón que se va a ir al área El balón que se cuelga Ojo alguna cabeza Tiene Heller Qué autoridad de la chilena Y pone el saque largo Intentando hacer una contra directo Desde su saque Pero ese precipito no le saque Y el balón lo controla Westphal Westphal El balón para Sinclair Sinclair para Dan Dan para Westphal Westphal Buscando otra vez en la derecha A ver si pueden colgar el balón de nuevo Se le queda un balón Lo hizo a Dan Atrás Y lo puede perder pero no Al final no lo consiguió No se lo consiguió quitar La jugadora vasca Del equipo francés Ahí está colgando el balón Ojo Weber Ojo Weber Ojo Weber Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Gol! 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 ¡De Weber! Tuvo más fe que nadie Creyó en sí misma Se llevó el balón Se quedó sin ángulo Pero tiró Y metió el gol Y va a hacer campeona A su equipo Al equipo americano ¡Qué maravilla! ¡Qué fe! ¡Eso es creer! Y lo demás Son tonterías Ahí vemos la repetición Como el balón se fue al área Contra el maravilloso de Weber Se quedó sin ángulo Y parecía que no iba a poder tirar Parecía que era imposible Solo creyó en ella Solo creyó en ella Fallé la primera Fallé la segunda Esta no la fallo Esta es un gol Y nos llevamos el torreo Minuto 87 de la primera parte Perdón De la segunda parte Ya no sé ni lo que digo Por el torreo Olimpícico Olimpícico Una delantera Y jugárselo todo Al ataque Y le salió estupendo Rompiendo con una jugadora Que tiene una velocidad enviablada Una jugadora que puede correr Los 100 metros lisos Probablemente a la velocidad De un guepardo ¡Qué maravilla! ¿Cómo corrió Weber? ¿Y cómo creyó en sí misma? Para quedarse sin ángulo Y marcar ese gol Ojo al Olimpícico Vamos a ver si puede el Olimpícico Empatar el partido Balón al área No lo consigue Lo saca Joran No quiere problemas Fuera el balón Minuto 88 Queda muy poquito Queda muy poquito ya Ojo Ojo Balón para Henry Va a colar el balón No quiere problemas Cogar el balón Lo tira para arriba Magri Intentan el balón Lo despeja Menges Canarina Vacario puede llegar a ese balón Y no No despeja La zaga del equipo de Portland Pero lo va a intentar hasta el final Ahí está Magri Magri encarando Encarando a Weber Precisamente la autora del gol Ahí está Balón para Caimán Caimán que cuelga el balón Ojo al remate Fuera No pudo serlo Celebra la hinchada Como si fuera Ha sido un gol Miren como bailan En el fondo Miren como bailan Los aficionados En el fondo Porque todavía Tienen en la cabeza Ese golazo De su delantera Recién entrada Que tuvo más fe Que nadie Ha sido un gol de fe Ha sido un fogo Gol de creer Que maravilla Es increíble Esa repetición Y me encanta La celebración Yéndose a su zona Del banquillo Para celebrarlo Con todas sus compañeras Hoy gana la grada Hoy gana la grada Que impresionante momento Que nos acaba de brindar El fútbol femenino Que alegría Portland puede consolidarse Como el mejor equipo del mundo Pero todavía queda un poquito Egurola Para Renard Ojo Que el Olympique Es un gran equipo Y no ha dicho su última palabra Puede sacar un arreón Va a colgar el balón Marroni Ahí está Pisa a Aria Ojo que puede encontrar el pase Ahí está Morroni ¿Para quién? Para Basha Basha está buscando La zona del ángulo De la izquierda Buscando el balón Contra el área Ahí puede estar Ojo que puede encontrar el tiro Ahí lo encuentra Bacario Bacario atrás para Egurola Egurola para Basha Ojo que esto no ha acabado Ojo que el Olympique Quiere decir su última palabra Ahí está el balón Puede ser bueno Puede ser bueno Puede ser bueno No llegó Van den Dock Y será córner Córner para la Olympique de Lyon Ojo que tiene el último tiro En el cuadro Para el 3 Esto puede ser Esto puede ser una ocasión buena ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que en el 90 empatan los franceses? Esto es increíble 4 de añadido Minuto 90 41 segundos Cosas más raras se han visto en fútbol Así que cuidado No hace ningún gesto Sube todo el equipo A excepción de la guardameta Tiane Ender Que se queda atrás Pero prácticamente todos ahí Morroni En la salida del córner Ahí llega La saca Rocky Rodríguez Intenta la salida Weber Con toda la velocidad Dios mío Qué velocidad tiene Weber Ya está ahí Ahí está intentando subir el balón Pero no lo consigue Balón para el gurrola Que hace la apertura Apertura para Macri Que se la ubica a la izquierda Y tira al área Tira al área Puede entrar Wendy Wendy Bixby La tuvo Wendy Renard Para el empate Pero no pudo hacer Movimiento de cuello Y por lo tanto El balón que lo atajó La guardameta Bixby Que ha hecho un partido soberbio Durante todo el partido Ya nerviosismo en la banca Nerviosismo en la grada Porque prácticamente Ya está cerca Están saboreándolo Están saboreando el truco Las jugadoras americanas Se va a quedar el Women's International Champions Cup En los Estados Unidos De momento Si es que las jugadoras francesas No lo pueden evitar Uy buen balón Uy que corte de Caimán Porque Weber ya se disponía A la entrada del área Ahí está La recuperación del equipo Lauren Lauren intentando ganar metros La jugadora francesa Que entró de recambio por Brun Y está intentando la apertura Apertura para Caimán Que tiene un buen tiro Ojo Corán Ojo Ojo que se va a dar Se puede quedar para Macri Lo despeja Dan Muy bien colocado Ahí llega Smith Y ahí está Smith Que todavía tiene cuerpo Para una más Y no ha salido ese balón No ha salido Y sigue Smith Y se lleva el balón Hasta el punto de verano Y que trabajo físico De la delantera Del equipo de Portland Source Increíble Smith Increíble trabajo de Smith Que recupera el balón Y recupera un saque de banda Y ya no puede más Increíble trabajo de Smith La verdad es que la jugadora No estuvo muy acertada La primera parte Y en la segunda Ha hecho un derroche físico Espectacular Buena parte del éxito De su equipo Levieni Por el trabajo de La delantera Smith Weber Al saque de banda Queda poquito Minuto 92 44 Estamos muy cerquita De conocer Al campeón El campeón Que no va a ser otro En este caso Que Portland Source El equipo líder De los Estados Unidos En la NWSL Una de las franquicias Más laureadas Del fútbol americano Del glorioso fútbol Femenino En los Estados Unidos Campeonas del mundo En muchas ocasiones No una ni dos Ni tres Ni cuatro El cinco Es increíble El fútbol femenino Aquí Va a seguir triunfando Conteniendo Al mejor equipo del mundo Que va a ser Portland Source Si es que no le impide El equipo francés Que está intentando Montar su último claque Magri Magri Intentando tirar el balón Hacia atrás Buscando bien En la banda Esmorroni Se les va el balón Y pierden Cansación El equipo francés Se va a acabar Se va a acabar Y ya casi Tenemos campeón Ya casi se está poniendo El nombre en la copa Ya se está poniendo El nombre del Portland Force En el trofeo Del Women's International Champions Cup De esta edición De este año La pandemia Nos privó del torneo El año pasado Pero ahora no Ahora estamos aquí Y ahí está Sinclair Intentando sacar el balón ¿Para quién? Para Smith Smith que lucha con Caimán Le va a hacer falta Va a recuperar el balón Smith Es increíble lo de Smith Qué jugadora Qué jugadora Recupera Caimán El balón dicen que no ha salido Ojo que es una recuperación muy buena Magri Puede tener la última Puede tener la última En el equipo francés Para Macario Macario intentando cruzarla Buscando el segundo palo Pero no Va a preferir colgarla La cuelga Puede llegar a Mandendoc No le llega Wendy Renardi haciendo grabar Se acabó Campeón en Portland Campeón por Raptor Campeón por Raptor Campeón por Raptor Se acabó Tenemos un campeón Es local Es de Portland Ha ganado Y un nombre propio Morgan Weaver Hasta aquí llegó el torneo Vaya torneo Más apasionante El fútbol femenino Está de enhorabuena Qué despliegue De De fuerza Qué despliegue De fundonor Qué despliegue De fuerza Qué torneo Tan apasionante La verdad es que Olympic tiene que levantar La cabeza Porque ha hecho un torneo Maravilloso Tres torneos de Women's International Al Champions Capabido Y tres torneos En los que el Olympique Ha jugado la final Ha perdido dos Ha ganado una Pero hoy Ha sido un digno finalista Las jugadoras de Portland Que lo celebran Lo celebran Abrazadas en el centro Del campo Mucho mejor Encontrar una resolución A los 90 minutos Que encontrarla Sin lugar a dudas En los penaltis Enseguida Vamos a estar Con la ceremonia De los trofeos La ceremonia De entrega De los premios Se celebrará la copa Al equipo de Portland Y también con algunas De las entrevistas Flash Se prepara la organización Del torneo Para la entrega De medallas Tanto al finalista Como al campeón Es por Lanzors Por Lanzors campeón Ahí Se puede ver Campeón del Women's International Champions Cup Del 2021 Cuando parecía Que no íbamos A tener torneo Aquí estamos Con la organización De Rolement Sport El torneo Del Women's International Al Santos Que dictamina El mejor equipo Del mundo Aquí estaban El campeón De Europa El campeón De la Liga De España El campeón De la Liga De Francia El equipo Más importante Con 7 copas De Europa Que era La Olympique de Lyon El mejor equipo De los Estados Unidos Campeón El año pasado De la Endo Vendió De ser Del Portland Zors De la copa De la Endo Vendió De ser Que era Houston 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 Das Los 4 mejores Equipos del mundo Aquí se había La docita En la ciudad Del fútbol De los Estados Unidos En Portland Y aquí no ha defraudado Nadie Al revés Hay una campeona Es Portland Zors Vacario Saluda Le da la enhorabuena Que seguramente Ahora sea La persona Más feliz Del mundo Qué alegría Para el equipo Local Para su afición Que lo celebra Con las banderas Por todo lo alto Ahí está La copa Preparada Las ganas De levantarla Las ganas Las jugadoras De Portland Vamos a escuchar La entrevista Flash Enseguida Que le van a ver A Weber Yo también Quiero escucharla Lógicamente Enseguida Va a entrar Vamos a ver Qué dice Qué se sentirá En estos momentos Prácticamente Desde su entrada Que ha revolucionado Qué buen cambio Táctico de Mark Mark sabía Perfectamente El entrenador Del equipo De Portland Que tenía que arriesgar Que tenía que arriesgar Y sacó Ángela Salén Que estaba jugando De contención Para sacar a Weber En la parte del ataque Y le salió Fantástico Le dio una delantera Lo que pudo hacer Es sacar un poco Del terreno A Wendy Renard Smith Tuvo mucha más libertad Y la verdad es que No paraba de correr Y consiguió Pues que Weber Estuviera más liberada Eso unido Al excelente trabajo De Crystal Dan En la recuperación Y en el control Pues anularon bastante El medio campo De un equipo francés Que ya acusó Un poquito el cansancio La verdad También se notó Que están un poquito En pretemporada